Aquí comienza Razones Editoriales Usach 94.5 La radio de un mundo que cambia Vamos a hacer un homenaje a las heroínas y héroes anónimos de Chile Esas personas que trabajan por el otro Que siguen creyendo en que las sociedades se construyen precisamente así En sociedad, ayudándonos unos con otros Y que las sociedades no son la sumatoria de esfuerzos individuales Del que se salva y el otro que importa Sino que al revés, somos seres gregarios Dependemos de los unos y los otros o las otras Y en ese sentido entonces surgen personalidades Que creyendo en eso hacen el bien común O sus ideales lo llevan adelante dentro de ese bien común Que esas personas siguen Sin preguntarle nada a nadie Sin recibir aplausos o esperar aplausos de nadie Pero ahora se los vamos a hacer Puntualmente Unas personas que Unas mujeres Que según la periodista Belén Pellegrini Que escribe en su cuenta de Twitter Belén Pellegrini Del sitio La Neta Dice Madres de la Constitución La invito y la invito a que busquen en Twitter Así la nombró Elisa Loncón La saliente presidenta de la Convención Constitucional ¿Quiénes son las madres de la Constitución? Son un grupo de mujeres Que viene todos los jueves Dice A entregar información del proceso constituyente A las personas que pasan afuera del ex Congreso Donde sesiona y donde trabaja Nuestra asamblea constituyente ¿Verdad? Y así Dice Mostrar apoyo a las y los convencionales Y esta información Que entrega Que entrega sobre las madres de la Constitución La periodista Belén Pellegrini Está acompañada de una foto Que Te la voy a tratar de describir Es como esos típicos puestos Que se ponen Que son movibles Ahí la estamos viendo en Santiago TV Para los que están Sintonizando la tele Pero para los que están escuchando la transistor Son esos puestos que Se ponen Movibles Y ahí detrás hay una señora Entonces que Tiene En parte de ese puesto Dice Yo apoyo una nueva constitución Y abajo Escrito dice Yo probé Yo te elegí Y yo te defiendo Sobre esto Y además tiene una polera Alusiva a esto Que dice también lo mismo Yo te aprobé Yo te elegí Yo te defiendo Una de estas llamadas madres De la Constitución Personalidades Ciudadanas En este caso Anónimas Que ahí están Todos los jueves Entregando su defensa De lo que consideran correcto Y de lo que Una ciudadanía Casi entera Ganó un 80% Solo tres comunas Las del rechazo Y otras dos comunas Antártida Y una comuna Del norte Muy puntual Dijeron que no estaban De acuerdo con cambiar La Constitución Pero el otro 80% Y más De la ciudadanía Entonces Sí Quisimos Una nueva Constitución Y estas señoras Estas madres De la Constitución Como las llamó Elisa Longconten Todos los jueves Entregando información A quien pase Haciendo esta Esta suerte De peregrinaje De apostolado Estos son los apóstoles Los que llevan Una palabra Los que llevan Una verdad Los que defienden Una verdad Y en este caso Una verdad Completamente Certera De que Necesitamos Una nueva Constitución Necesitamos Un nuevo Chile Un nuevo marco Donde desarrollarnos Una posibilidad Una cancha Que son las Constituciones Que nos permita Creer En una sociedad Integrada Por una Por una serie De pensamientos De cultura De pueblos Donde nos sintamos Realmente incluidos Todas y todos Y no Como estaba ocurriendo Hasta ahora Un saludo grande Entonces Una palabra De aliento Y también De agradecimiento A estas llamadas Madres De la Constitución 6 con 4 Bienvenidas Bienvenidos A Razones Editoriales Es hora De conocer Los titulares En Razones Editoriales Saludamos A la jefa Emilia Aguilar Que ya está acá Y ahora dice Que no se cansa Cuando está corriendo No, para nada Solo falta Que le suene El volumen Al micrófono De la jefa Ahí estamos Ya También están Haciendo tiempo Para que se recuperara Por eso Considerado mis compañeros Ya jefa Vamos con los titulares De este jueves Que lindo Que lindo El ejemplo Usted mandó Esta noticia Al whatsapp Es que lo vi en twitter Y me pareció Pero maravilloso Destacable Muy destacable Gracias a la periodista Belén Pellegrini Que lo da a conocer En su cuenta de twitter Si, del medio La neta Este es el medio De la alejandra De la alematus Ya, saludo también A todos y todas De la neta Punto cl Hay un récord Lamentable En seis meses Si, y hemos venido Hablando de esto Durante los últimos días Freddy Pero fíjate que Desde julio del 2021 Que no teníamos Más de tres mil casos Al día Y hoy precisamente El mensal Informó Tres mil ciento treinta y cuatro Casos Y treinta personas Fallecidas en las últimas Veinticuatro horas Y además Se anunció que a partir Del diez de este mes Se va a conocer El nuevo calendario Para la cuarta dosis Hay un dicho Que se como Mal de alguno Y se consuelan los otros Hay un dicho Como el chabuelín colorado Ya, la cuestión es que El panorama En el mundo Está muy complejo Habíamos hablado De un millón de casos En Estados Unidos En Europa Ni hablar En Alemania Etcétera Donde los grupos Antivacunas Son muy fuertes Por la ultraderecha En Estados Unidos También Hoy día se cumple Un año De hecho Desde que los Trumpistas Asaltaron el Capitolio Murieron cinco personas Y centenares De policías Que eran heridos En todo esto Y en Argentina Ni hablar Lo que está ocurriendo También Como han explotado Son tres mil quinientos casos Entonces en este panorama Parece poco Pero ya llevamos Cincuenta mil personas Fallecidas en Chile Exacto Y hay que seguir cuidándose Como que nos anduvimos Relajando Como que pensamos Que ya no nos pasaba nada Y llegó Omicron Y llegó Omicron Hasta que llegó Omicron Y nos relajamos mucho También Freddy Hay que decirlo En Chile no se relaja Oiga, solo quería decir Que el dicho es mal de muchos Consuelo Mal de muchos Consuelo de tontos Ahí está Muy gracia Lo voy a anotar Sí, por favor Palazado que tengo este sábado Mal de muchos Consuelo de tontos Eso era ¿Qué exenciones no bastan jefa? Fíjese que el Consejo Fiscal Autónomo Va a enviar un informe al Congreso Donde explica que el financiamiento De la pensión garantizada universal Debe alcanzar en régimen Al menos Al cero coma noventa y cinco por ciento Del PIB Y además Agregó que no basta Con la eliminación De las exenciones Y recomendó Echar mano A otras fuentes De financiamiento Este es un tema que está ahí Al rojo Y después de los súper ricos Que están Sí, pues Juan Sutil no está de acuerdo Sí El presidente de la Confederación De la Producción y del Comercio El presidente tampoco El presidente tampoco No lo ha impulsado Piñera esto No ¿Por qué será? Que le gusta el Estado Para una cosa Y no le gusta el Estado Para otra Claro Oye, ¿y quién lo quiere discutir Esto en la Cámara? Diputadas y diputados del PPD Solicitaron una sesión especial Para analizar el llamado A licitación pública Para la explotación del litio Según los parlamentarios Habría empresas Que no pudieron participar En el proceso Y además De la solicitud Del presidente electo De suspender La licitación Y estas reuniones Que sostuvieron también Durante esta semana Con el biministro De Energía y Minería Juan Carlos Llobet Muy bien Ahí están los titulares Es con la jefa Emilia Aguilar Demos un número jefa La dos La dos La dos Vamos con la dos Muchas gracias jefa Que esté bien Que esté muy bien Chao Que nunca te discriminen Por razones editoriales Radio Usage 94.5 El dial de un mundo que cambia Muy bien La jefa dijo la dos Y en la dos está Queen Con One Vision Comienza Razones editoriales Si hay algo que nos caracteriza Es que cada uno De los que formamos Radio Usage Nunca tuvimos miedo A decir la verdad Si bien sabemos Los costos que eso Conlleva en este país No estamos dispuestos A transar Porque los medios Son parte De la identidad De un país Y deben ser capaces De darle voz Y oído a la sociedad Una sociedad Que merece ser escuchada Y que busca transformarse Día a día Porque esta es la voz De la mayoría Esta es la radio Del Chile que cambia Iría por la vida Con mi guitarra Cantando el que quieras Mucha Yo gritaría Todo lo que diría Tierra, fuego y el sol Compartir Cuando llegué a mi luz Teniendo la luz Te he buscado En nuestro momento Me gustó tu actitud No sé si este es un vicio Pero en serio Me encantaría Tiene que irte pa' mi Así como yo pa' ti Porque si estás He pasado varios días Quiero verte Tus besos Me dejarán la piel Yo quiero que tú seas Hoy jueves 6 de enero A las 21 horas Conoceremos al gran ganador En vivo por Santiago TV Y todas nuestras plataformas ¿Cómo será el futuro del planeta? ¿La relación cerebro-intestino? ¿Podría ayudarnos A reducir el estrés? Científicos y humanistas A través de sus investigaciones Nos exponen Las problemáticas De nuestra sociedad Y los cambios posibles Para mejorar Nuestra calidad de vida Charlas del futuro Por Santiago TV Hola amigos Yo soy Camila Yo soy Eduardo Y te queremos invitar A recorrer el mundo En este viaje Vamos a hacer nuevos amigos Mirar nuevos paisajes Conocer otras culturas Su gente Su gastronomía Y mucho más ¿Nos vamos A recorrer el mundo? Sí Y nos vamos juntos Todos los sábados Por Santiago TV Tiene que pasar como fase 4 para salir Algún día vamos a salir Algún día Algún día vamos a salir Por favor Tengo mi profesión Tengo mi profesión como tenor lírico Como también tengo coros Yo no podría dejar la ciencia por la música La música por la ciencia Porque los dos son parte mía Ya llevo 10 años Ya llevo 10 años en alto rendimiento Y no me imagino Una vida sin carácter Entonces no solamente me siento que diseño zapatos Sino que también me siento que estoy intentando hacer un aporte a la cultura A aprender a leer texto A escribir Generando algo que en ese ejercicio vas creando una poética ¡Gracias! 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 La conversación del día de hoy en Razones Editoriales Oye, este tema es muy pero muy interesante Que el que te proponemos a continuación Mira, ponle oreja Resulta que hace un tiempo Se comenzaron a viralizar unas llamadas Deep fakes O sea, como mentiras profundas Si tú quieres ¿Qué son estas mentiras profundas? Estas deep fakes Son videos manipulados U otras representaciones digitales Producidas por inteligencia artificial Que generan imágenes y sonidos que parecen reales Pero que no lo son Pero son fakes ¿Cuál es el problema de esto? Que esta herramienta de la inteligencia artificial digital Se está utilizando para falsear Supuestos videos pornográficos De famosas artistas O también activistas Ojo, ¿ah? Y está, por supuesto, no regulado Imagínate un video pornográfico Con la cara de alguien Incluso pueden ponerle, como te decía Voces a estos videos Que son completamente falsos Esto salió en la prensa internacional Y parte de las personas que están estudiando esto Porque no hay regulaciones En muchos países Como en el nuestro, por ejemplo Para combatir estas falsedades Vamos a hablarlo precisamente Con la coordinadora de inclusión social De la Fundación Carisma Desde Colombia Está Catalina Moreno ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida a Chile Bienvenida a Razones Editoriales Hola, muy bien ¿Cómo les va a ustedes? Bien Oye, nos pasa que leímos esto No me acuerdo ya en qué medio fue Que te entrevistaron también a ti, Catalina Por esta fundación que ustedes tienen allá En Colombia Que trabaja en la promoción De los derechos humanos En el mundo digital ¿No? Algo que me imagino En muchas partes de Latinoamérica Está todavía en pañales ¿No? Sí No solo en Latinoamérica En el mundo Definitivamente Digamos algo Que cada vez tomo más fuerza Después de la pandemia O más Nuestras vidas Se nos ocurren En los ambientes digitales Y poco entendemos La realidad ¿En qué consiste En esta llamada Deepfakes Y hace cuánto tiempo Que se están popularizando En internet, Catalina? Vale Pues ya llevan bastante tiempo Es una forma muy común De hacer ver Discursos Y voces Y videos Poner videos falsos En cuerpos De otras personas Es una forma De desinformar Al público Antes era un poco costoso La tecnología Era difícil de adquirir Eran softwares Pagos Ahora ya cada vez Es más sencillo de hacer Entonces ahora Es cada vez más popular Y ahora el internet Pues tiene esta capacidad De una vez Algo se sube a internet Ya es muy difícil De recoger Entonces cada vez Estamos viendo Cómo afecta En mayor medida A las personas Qué peligroso, Catalina Porque esto O sea No solamente por la dignidad De las personas comprometidas Sino que Lo que podría llegar a ser Que se instale Una mentira Sobre alguien En este caso Son famosas Pero al día de mañana Podría ser cualquiera También Claro Es muy peligroso Digamos Como lo decía El artículo Que ponía muy bien El punto En el tema De las mujeres Y la participación En el debate público En este momento La mayor cantidad De víctimas De los deepfakes Son las mujeres Que tienen perfiles públicos Pero en cualquier momento Puede ser cualquiera De nosotras Que en un tema De venganza Se ve afectada Con un tipo De deepfakes Pero sí Digamos Es bien complicado Muy complicado De manejar Y sobre todo Digamos Todas las consecuencias Que puede traer A la vida personal De uno Y que lo lleven Tal vez A salir del internet Para evitar Mayor exposición Por ejemplo Estamos hablando En razones editoriales Esto para que No están escuchando Por la radio Porque también Estamos en la tele En Santiago TV Son 50.1 Pero estamos hablando Con Catalina Moreno Que es coordinadora De inclusión social De la fundación Carisma Con K Carisma Organización colombiana Que trabaja En la promoción De los derechos humanos En el mundo digital En el artículo Catalina Están nombradas Algunas personas Que han sido víctimas De esto Entre ellos El activista Greta Thunberg Que también está en esto ¿Se sabe de alguien Por ejemplo En tu país Que ya ha sido Víctima De esta situación? No Recientemente En este momento No Obviamente Estamos muy alerta Nosotros desde La fundación Emitimos alertas Desde noviembre pasado Porque empezamos Un año electoral Este año Es un año electoral Hay muchas mujeres Inscritas Nunca había Tantas mujeres Inscritas Entonces estamos Muy pendientes De lo que pueda suceder Porque ahora Como está sucediendo Allá seguramente Ahora Las jornadas electorales Gran parte De esos debates Que se dan Están dándose En redes sociales Y justamente Es donde se están Digamos Donde este tipo De herramientas Es que entran A jugar Y esta idea De ustedes Esta defensa De ustedes De los llamados Derechos humanos Digitales Muy interesante El concepto Cuando se habla Mucho de derechos humanos Pero que serían Entonces para ustedes Estos derechos humanos En el mundo digital Pues son los mismos A ver No son exactamente Los mismos derechos Pero si hacen parte De este catálogo De derechos Que nosotros creemos Que tenemos Digamos De los que somos sujetos Pero que se trasladan A nuestra vida Que pasa en el internet Entonces también tenemos Nuestra libertad de expresión Tenemos también Un derecho Por ejemplo Las mujeres A vivir una vida Libre de violencias Entonces todos estos derechos Que han sido consagrados En nuestras constituciones En leyes En tratados internacionales Se trasladan acá Entonces empieza Como esta Este ejercicio Por mirar Cómo hacerlos Realmente efectivos Porque el internet No funciona Como la vida real ¿Qué es lo que sucede Con los deep fakes? ¿Cómo los podemos regular? Porque no los podemos prohibir Porque esto también Hace parte De una libertad de expresión No todos los deep fakes Son malos Digamos Hacen parte Algunos del ejercicio De la libertad de expresión La sátira Nada más la sátira Incluso el uso legítimo De los deep fakes Por ejemplo Usar Los deep fakes Para atraer A la vida personal Alguien que se murió Y tal vez Emitir un mensaje Por ejemplo Digamos Esos usos Son legítimos De los deep fakes No todos son malos Entonces no podemos Empezar a regular Y prohibirlos Entonces tenemos que ver Qué hacemos ¿Cierto? Si ponemos A poner a la ley Tal vez se nos queda corta La ley funciona muy lento Los jueces Los procesos funcionan muy lento Y mientras tanto El deep fakes Sigue andando en internet Se sigue propagando Entonces es como Ese reto De cómo hacer efectivos Unos derechos Que serían mucho más fácil En el mundo analógico O por lo menos Estamos más acostumbrados Y ahora hacerlos Efectivos En el mundo digital Es cierto eso Catalina Porque esta tecnología Claro Ya hasta hace rato Que se ocupan Por ejemplo En el cine Hay muchas películas Que están ocupando Esta tecnología digital O inteligencia digital Para hacer actuar Entre comillas A actores O actrices Muertas Fallecidas Y ni hablar También en el proceso De rejuvenecimiento También que Algunos de algunos actores Para películas Y claro En ese ámbito De lo artístico Es difícil Poner una regla Por la libertad de expresión Que tú Estás diciendo El límite Siempre ahí Es bien borroso Claro que sí Hace más o menos Un año y medio Se hizo popular Estas aplicaciones Donde uno ponía Donde uno ponía La foto de alguien Y lo ponía A cantar una canción Entonces decimos Bueno pues ahí No hay nada de malo No hay absolutamente De nada Nada malo Si tal vez Agarráramos la imagen De un científico Y en este momento Le pusiéramos a decirle A la gente Como usen tapabocas O tomen estas medidas Pues no hay nada de malo Es algo educativo ¿Cierto? Son usos legítimos Incluso la sátira Cuando estamos hablando De sátira política Y que se entienda Claramente Que es un video Que está intervenido Por inteligencia artificial Pues sería perfecto El tema es cuando Estos deepfakes Se presentan Como videos Ciertos Y afectan Las vidas De las personas Y como decía El artículo Muy bien Y es como Esa afectación Diferencial Que sufren Algunas personas Estamos hablando De Greta Que es una Una persona Muy una mujer Muy muy joven Que tiene Un gran activismo Ambiental Y de una vez Se ve cuestionada La credibilidad De ese movimiento Que ella tiene Simplemente porque Salen estas imágenes Y estos videos Claro Aquí en el fondo Hay una falsificación Profunda Y ataca Puntualmente La dignidad De las personas Es como el límite Por lo menos No saca Que en Chile Existe solo La libertad de expresión Cuando realmente Esto ataca Y se convierte En una calumnia O en una injuria Exacto Ese sería Uno de los mecanismos Que contamos Actualmente Legales Para poder Hacer frente A esto Cierto El problema Es que Como sabemos Quién creó El deepfake Y esos son los retos Que tenemos Intrínsecos En estas tecnologías Y es Cómo sabemos Quién la creó Quién la liberó Por primera vez Quiénes son responsables Del delito Cualquier persona Que va Digamos Difundiendo De esa información Y eso es Y eso es Tenemos que Empezar A mirar Cómo Vamos A hacer Para abordar Este tipo De videos Y este tipo De herramientas Claro El otro problema Grave Que hay en esto Catalina Me imagino Tiene que ver Con la globalización De estas comunicaciones Digitales Que afecta Por ejemplo A Greta Que vive en Suecia Pero esto Se puede haber subido En cualquier país Del mundo Y en qué legislación Entonces tendría Que ponerse Una supuesta Acción legal Porque esto va Más allá Del just Yocandi Que como tú dices Queda fuera De todo Que queda De legislación Digamos Porque es broma Hay la sátira Política Ahí está Dentro de eso Pero cuando Cuando hay una injuria De fondo ¿Dónde pone Esa acción legal? Exactamente ¿Y cómo hacemos? ¿Ese es suficiente Para tal vez Recoger el daño Que ya se hizo? Eso es lo que Tenemos que preguntar Iniciamos una acción penal Y luego ¿Qué? Digamos ya El nombre de ella Quedó entredicho Por lo menos Delante de las personas Que lo vieron Y que tal vez No conocen muy a fondo Pues sus propuestas Y su activismo Pues se quedaron Con esa imagen Y dirán Pues esta es una jovencita Y digamos Obviamente Esto es una forma De volver a ponernos A las mujeres Muchas veces En esos roles Que siempre nos han dicho Como no quede En el debate público No presente sus ideas No participe ahí Entonces claro Van a quedarse Con esa imagen Como ah Pero pues esta jovencita Miren lo que estaba haciendo Cuestionan toda su vida A partir de ese video Que vieron Y ya Eso no se puede recoger Así iniciemos Una acción penal Entonces es Un tema Que no solo está mediado Por la ley Sino tal vez Por otras cosas Como que tenemos Que empezar A ver otras perspectivas Entonces una perspectiva Educativa Y de que Como yo consumo Como los contenidos ¿Cómo avanzan ¿Cómo avanzan ustedes Ahí en Carisma? ¿Qué leyes Por ejemplo O qué proyectos Han presentado En su país En su poder legislativo? Vale Pues nosotros En Colombia Tenemos una ley Por ejemplo Específica para la violencia Contra mujeres Que es una ley Muy completa El tema es que No tiene el tema digital En este momento No tenemos indicadores De violencia digital Contra las mujeres Entonces justamente En este momento Estamos haciendo Como ese activismo Para que sea incluido Como indicadores Porque si uno no mide Un problema Difícilmente va a poder abordar Y como te decía Antes Nosotros estamos Prendiendo alertas Porque viene un año electoral Y sabemos que va a ser complicado Y vamos a Adelantar una investigación Para ver Cómo se comportan Las personas Cómo se comporta La jornada electoral De cara a las mujeres candidatas Y también herramientas De sensibilización Y generar diálogo social Que creemos Que es a la larga A veces lo más importante Porque si Tal vez cuestionamos Simplemente Pongan una demanda O hagan una denuncia Cualquier tipo De estas cosas Pero no lo abordamos En una conversación En tiempo real Dejamos de lado Una oportunidad Para que las demás personas Entiendan Por qué es peligroso Por ejemplo Difundir O por qué es dañino Para una mujer Difundir este tipo de videos Y por qué también Es dañino la larga Para la participación política Porque hace que las mujeres Se retraigan del debate Exacto Entonces tal vez Tenemos como ese tipo de ideas Y en eso estamos trabajando En este momento En Carisma Oye Catalina Tiene usted ahora Elecciones presidenciales Nosotros la acabamos de tener Ahora en diciembre La segunda vuelta Y en marzo Asume Gabriel Boric Contrario a la idea Del actual presidente En ejercicio Sebastián Piñera Que es muy cercano Al presidente De usted En ejercicio Iván Duque Muy cercano En varios sentidos ¿Quiénes están ahí? ¿Cuáles son los principales nombres Que disputan La presidencia colombiana? ¿Y cuándo es? Pues tenemos en marzo Las elecciones De Senado Y Cámara Del Congreso Y ahí van a elegir Van a ser como una suerte De primarias Hace tiempo No teníamos tantos candidatos Que se quisieran disputar La presidencia Hasta el último momento Teníamos como 12 o 15 Entonces justo en marzo Se va a decidir Quienes pasan Para las elecciones De final de año Ah ¿Cómo es el sistema de usted? ¿Se eligen los candidatos En el parlamento? ¿El parlamento elige Los candidatos? Sí, nosotros No, no, no Nosotros tenemos elecciones En marzo Para el parlamento Para el Congreso Para Senado y Cámara Pero al mismo tiempo Se aprovechan esas jornadas Electorales Para a veces Cuando los partidos No se han puesto de acuerdo A qué candidato Van a lanzar Se hacen una suerte De primarias En este momento Hay 12 candidatos De verdad Los debates han sido gigantes Nunca Nunca He visto tantos candidatos Entonces Solo en marzo Sabremos Quienes definitivamente Pasan Ahí sí Al tema presidencial Todos nosotros los que votamos Por Digamos Aprovecharemos Para decir Quien queremos Digamos En nuestro partido En el que militemos Podemos votar Y elegir A qué candidato Queremos Que sea quien nos represente En las elecciones presidenciales Entonces todavía está Como muy abierto Todo Son muchísimos candidatos De verdad Y Vamos a ver Qué pasa Claro Porque esas parlamentarias Sin duda Que son una muestra de fuerza ¿No? Ahí va Qué partido Qué coaliciones Son las que tienen Mayores parlamentarios Y parlamentarios ¿No? Claro que sí Claro que sí Y también Pues obviamente Es lo que permite La gobernabilidad A largo plazo Entonces Si llegara a existir Un cambio Por ejemplo Ideológico En la presidencia Entonces eso nos dará Un poco el pulso También De cómo están las cosas ¿Y con qué nivel De popularidad Se va Iván Duque? O Creo que no tan alto Ah sí Hace poco salió Una encuesta Pero no tengo Tan clara Tan claro Los datos Pero la verdad Creo que no ha sido Un gobierno Tan popular Y Y sí Con distintos indicadores De De pobreza De De evaluación Del peso De lo que He podido ver Claro porque al igual Que el de acá Enfrentó un estallido Social y también Con graves hechos De violación A los derechos humanos ¿No? Sí Estuvo bastante fuerte Pero han sido Las jornadas de protesta Más más fuertes Que hemos tenido Y digamos Llevamos dos años En eso Dos años Y de abril a junio De este año Fue bastante fuerte Y De verdad Fue muy doloroso Muy doloroso Y recientemente Salieron ya los informes De las Naciones Unidas Sobre lo que ha pasado Digamos El El rol que jugaron La fuerza pública En las protestas También Y los heridos Y los muertos Que hubo en manos De ellos Presuntamente Sí Por eso digo Que era muy parecido Iván Duque A Sebastián Piñera Era en muchos sentidos Catalina Moreno Coordinadora De inclusión social De la Fundación Carisma Y también En esta Fundación colombiana Que trabaja En la promoción De derechos humanos En el mundo digital Catalina Muchas gracias Por tu conversación Muy interesante Y adelante Con ese proyecto Que están llevando Ojalá hubiese una coordinación Latinoamericana Respecto también de esto Vale Sí Tenemos grupos Tenemos grupos Que trabajamos En derechos digitales Digamos Organizaciones amigas En Chile Nosotros trabajamos También Ah mira Muy bien Sí 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 Ya Catalina Gracias Saludos Vale Que estén muy bien Hasta luego Chao Cada punto de vista Tiene sus razones Editoriales Estás junto a Freddy Stock Y sus escuderos En Usach 94.5 Seguimos con Hendrix Y su gran cover De All Alone De Watchtower 94.5 Razones editoriales Desafío País Desafío País Es una serie Que nos muestra A través de reportajes Las diversas realidades sociales De sus protagonistas Jóvenes transgénero Mujeres skaters Inclusión Lactancia Inmigrantes E innovación En el ámbito De la educación Desafío País Miércoles Por Santiago TV Iría por la vida Con mi guitarra Cantando El que quieras Luchar Y ahorita Haría Todo lo que Haría Cierra Fuego Y el sol Como para ti Como libera mi luz Tenerme la gusta Buscaba De nuestra mente Me gustaba tu actitud No sé si esto es un vicio Pero en serio Me encantaría Ya que estés pa' mí Así como yo pa' ti Porque si estás Han pasado varios días Quiero verte Tus besos Me dejarán la piel Yo quiero que tú seas Mí Andá en luz Somebody help me And tell me There is nothing wrong I'm trying to hide But there is nothing to hide Hoy jueves 6 de enero A las 21 horas Conoceremos Al gran ganador En vivo por Santiago TV Y todas nuestras plataformas Yo pude superarme Y aprender Pude tener oportunidades Y estar conectada Al mundo Conéctate tú también Contrata mil megas De Internet Vibra Por solo 19.990 pesos Mundo Fibra e hiperconectividad Al alcance de todos Oye, baby, era mi luz Me tenés de la luz Te he buscado En otra mente Me gustaba tu actitud Y no hay nadie como tú Tenías un flow diferente Oye, baby, era mi luz Me tenés de la luz En otra mente Me gustaba tu actitud Y no hay nadie como tú Tenías un flow diferente Kim Cantun Kim Cantun es el espacio Que hemos preparado para ti Con los mejores dibujos animados Del CNTV infantil Cuéntame un cuento Abre palabra Pichintun Experimenta Y mucho más Ven a disfrutar Y diviértete En Kim Cantun Sábado y domingo Desde las 8 horas Por Santiago TV ¿Cómo será el futuro del planeta? ¿La relación cerebro-intestino? ¿Podría ayudarnos A reducir el estrés? Científicos y humanistas A través de sus investigaciones Nos exponen Las problemáticas De nuestra sociedad Y los cambios posibles Para mejorar Nuestra calidad de vida Charlas del futuro Por Santiago TV ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos Yo soy Camila Yo soy Eduardo y te queremos invitar a recorrer el mundo. En este viaje vamos a hacer nuevos amigos, mirar nuevos paisajes, conocer otras culturas, su gente, su gastronomía y mucho más. ¿Nos vamos a recorrer el mundo? Sí, y nos vamos juntos todos los sábados por Santiago Terra. ¿Tiene que pasar como fase 4 para salir? Algún día vamos a salir, algún día. Algún día vamos a salir, por favor. Edgar y Lupe son dos divertidos personajes que entrevistan a poetas, novelistas, ensayistas y actores con inusuales preguntas. ¿Los actores comen antes de salir a actuar o comen después? Sumérgete en los libros con Edgar y Lupe todos los fines de semana en el Kim Cantú por Santiago TV. Han pasado varios días, quiero verte. Si no estoy yo me siento triste, el corazón me lo derretiste. Las razones editoriales no pueden esperar. Ya estamos de regreso en Usage 94.5, el dial de un mundo que cambia. Muy bien, educación de calidad, gratuidad y acreditación máxima. Sí, en la Usage tenemos todo eso y mucho más para ti. Te esperamos en la nueva versión de la Feria de Postulantes 2022, desde el 11 hasta el 14 de enero en su modalidad presencial y virtual. Para más información, encuéntranos como Admisión Usage en todas nuestras redes sociales. Usage, universidad acreditada por siete años en todas sus áreas hasta febrero de 2028. Las investigaciones periodísticas siempre tienen sus razones editoriales. Es el momento CIPER en la 94.5. Usage, la radio de un mundo que cambia. Vamos al momento CIPER. ¿Qué trae CIPER esta semana? Bueno, trae que el general Luigi Lopresti, que es director de Inteligencia de Carabineros actualmente, fue uno de los oficiales encargados de poner en marcha, escucha bien, ¿ah? el monitoreo y la elaboración de informes sobre los líderes estudiantiles que ahora conforman el núcleo central del gobierno del presidente electo Gabriel Boric. CIPER tuvo acceso a documentos de inteligencia de la policía que muestran cómo se infiltró Carabineros en el movimiento estudiantil de hace diez años, reclutando informantes entre alumnas, alumnos, funcionarios de universidades. Esta es la primera entrega de una serie de reportajes llamados Archivos Secretos de Carabineros, una revisión de 220 gigas de registros de inteligencia policial. Impresionante todo esto que ocurrió hace diez años, que debe seguir ocurriendo, me imagino, y lo hablamos con el periodista de CIPER, con Benjamín Miranda. ¿Cómo está, Benjamín? Hola, Fede, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, a ver si me pueden subir un poco el retorno de Benjamín para poder escucharlo, por favor. ¿Me escuchas bien tú, Benjamín? Te escucho impecable, quizás se habla un poquito más fuerte. Perfecto, ahí estamos regulando, ¿no? A menos que estemos intervenidos. Bueno, pero esto es público, así que se pasarían de giles si intervienen. Oye, primero, ¿cómo surge esta idea? No me di la fuente, ¿no? Pero ¿cómo surge esto y esta información, al menos de estos archivos secretos de Carabineros? ¿Y cómo lo recibieron ustedes como redacción de CIPER? A ver, claro, como tú bien dices, yo no puedo revelar la fuente ni el trato que tenemos con esa persona, pero lo cierto, y lo que sí puedo comentar, es que recibimos 220 gigabytes, como bien tú decías en la presentación, de documentos que están caratulados como secretos o reservados y que pertenecen a la Divulcar de Carabineros. Esos documentos datan desde el año 2007 y 2008, los más antiguos, y los más recientes, al menos hasta el año 2020. Mira, como redacción nosotros, a ver, una vez que recibimos esta información, hay que pensar que la venimos trabajando hace más de un año. Entonces, no es sencillo, como podrás imaginar, tratar de no solamente revisar, sino también entender e ir enlazando los puntos de interés de estos documentos con la contingencia, con, como pasó en el caso de esta primera entrega de esta serie de investigación, con episodios claves dentro de la historia reciente del país, como lo fue el movimiento estudiantil del año 2011. Y en función de eso, fuimos ordenando la información hasta que llegamos a la conclusión que estos documentos requieren ser entregados a la opinión pública de manera parcelada y separando por temas que no puedo comentar ahora porque no queremos publicar más adelante, pero sí puedo referirme a lo que ya se publicó y decidimos partir con esto porque, claro, este reportaje plantea un conflicto o una tirantesca que va a ser muy difícil de resolver para el gobierno entrante. Estamos hablando que el actual general de inteligencia de Carabineros de la Divulcal fue la persona encargada de los monitoreos al presidente electo Gabriel Boric y a sus colaboradores más cercanos. No hay fichas de Camila Vallejo, de George Jackson, y esa relación va a tener que, de alguna manera, limarse o al menos tratarse positivamente desde marzo en adelante. Y eso plantea un problema. Oye, Benjamín, ¿qué tan legal es todo esto? Estamos hablando que esto ocurrió hace, no sé, 10 años, un poco más, ¿no? Desde el movimiento estudiantil de 2011. Pero estamos hablando acá que, según la nota de ustedes, que hubo una infiltración y reclutaron informantes, o sea, sapo, ¿no? Entre los alumnos y funcionarios de estas universidades donde esta figura en ese momento, Camila Vallejo, George Jackson, y también Gabriel Boric, por nombrarlo a los que están en Santiago o los más conocidos acá en Santiago, eran parte de esa dirigencia, ¿no? Claro, a ver, ahí, desde el punto de vista de la legalidad, nosotros le consultamos a personas que han trabajado en la agencia de inteligencia civiles, por ejemplo, como está Luis Efe, el director de la ANI, y Pedro Anguita, que es el director jurídico de la ANI, y esas personas coinciden en que la legalidad de estos hechos está en que no se compruebe que el carabineros incluyó medidas intrusivas, como intervenir, por ejemplo, el teléfono de los estudiantes o la intervención de correos electrónicos, es decir, lo que la área de inteligencia plantea que es necesario tener una medida judicial previa, ¿no? A ese respecto es súper importante aclarar que, por ejemplo, armar fichas de estudiantes o de personas en general no es ilegal. Esas fichas contienen información que puede ser pública, como el nombre, el domicilio, el ruido de una persona, y eso no tiene ningún tipo de problema legal. Ahora, como dice Gonzalo Yusef en la nota, si es que se comprueba que el carabineros cometió medidas o, más bien, no, ejecutó medidas intrusivas sin autorización judicial, ahí sí tenemos un problema legal, pero hasta ahora eso no se ha podido comprobar. Ya, Benjamín, pero más allá de la intervención de aparato electrónico, esto de tener informantes para qué lo quiera, porque estaban monitoreando día a día estas actividades y es legal contratar con tinderos fiscales esta red de informantes que pueden ser estudiantes o funcionarios de una universidad. Mira, el tema del informante también es súper delicado porque requiere un estudio muy acucioso del área de inteligencia. Lo que nos plantean los expertos es lo que nosotros pudimos también recabar como periodistas de investigación es que eso es el uso de esos informantes, los colaboradores tienen que tener un fin muy claro y que se especifica en la ley. Si es que esos informantes pueden colaborar en la obtención de información que para carabineros es importante según su mandato constitucional, entonces esa utilización de informantes o colaboradores está plenamente desde el punto de vista legal justificada. Ahora, bien como tú dices, Freddy, la utilización de una red de informantes precisamente es parte o una de las partes muy importantes que revela CIPER en este primer reportaje. Se menciona, por ejemplo, el caso de un estudiante que nosotros denominamos David para proteger su identidad. David, una persona que comandaba movimiento estudiantil en Temuco, a quien Carabineros logra captar como informante, incluso se le paga a través, por ejemplo, de una tarjeta de 5.000 pesos para que cargue su teléfono celular y en una ficha consta que luego se pactan reuniones posteriores para ir cerrando tratos de cómo le van a ir pagando la información que él vaya aportando carabineros en base a que él asistía a asambleas y él conocía a los compañeros que componían su celular estudiantil y, de hecho, por algo también revela la identidad de, por ejemplo, quienes se encapuchaban y pertenecían a esa agrupación. Entonces, tomamos el caso de David como ejemplo claro de cómo Carabineros logra infiltrar el movimiento estudiantil a partir de colaboradores e informantes que el tipo de información que estas personas le provee a la publicidad. Bueno, precisamente con este sujeto, ¿no? David, que ustedes nombran ahí, parte la nota. Déjale el primer párrafo que se escribe aquí, ¿no? Que tú escribes junto a Nicolás Sepúlvia, Benjamín. Dice que en mayo del 2012, o sea, hace casi justo 10 años, Gabriel Boric es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH. Y el movimiento estudiantil que arrancó con fuerza un año antes bajo el liderazgo de Camila Vallejo y Orio Jackson sigue exigiendo educación pública gratuita de calidad y sin lucro. A más de 600 kilómetros de Santiago, en Temuco, otro dirigente de la misma corriente política de Boric entrega información a carabineros sobre sus compañeros. David, no es un hombre real, fue reclutado como informante cuando declaró en la fiscalía en una causa por falsos avisos de bomba. Así lo indican documentos que forman parte entonces de esto que tú estás diciendo que pertenecen a la información de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, la de Polcar, a la que CIPER tuvo acceso. ¿Cómo se recluta a alguien de esta manera cuando va en la causa de falsos avisos de bomba? ¿Bajo amenaza? ¿Bajo el poder del dinero? ¿Cómo logran que alguien del mismo corriente partido, no sé, de Gabriel Boric en ese momento termine zapeándonos a sus propios compañeros y compañeras? O sea, mira, ¿cómo lo logrará carabineros? Yo, la verdad, no puedo conocerme sobre eso porque no lo sé y los documentos que tenemos a disposición, al menos los que se liberaron en este reportaje, tampoco muestran evidencia de ello. Y uno también podrá cuestionar el interés que tendrá una persona en liberar información privada de quienes componen la misma célula política que él a la policía, ¿no? Pero eso ya es parte de la relación que establece el informante con Carabineros. Sí, Benjamin, disculpe, te lo pregunto en fondo para entender cómo funcionan estas policías de inteligencia en democracia porque una cosa que le digan a este sujeto que ustedes ponen, David, te va a pagar tanta plata mensual si tú delatas a tus compañeros o si no los delatas te vamos a hacer esto otro, ¿no? O a tu familia o a alguien. O sea, son dos maneras para entender o no sé si la palabra es entender en realidad, pero ¿cómo se llega a esto en democracia? Porque estas son prácticas que pensamos que habían quedado con la dictadura, esta persecución a líderes en este caso y en esta primera entrega de ustedes de dirigentes estudiantiles. Sobre amenazas del tipo o si tú no me entras de información te vamos a hacer esto, tampoco tenemos material para referirnos porque la verdad no nos consta si existe o no ese tipo de intercambio entre carabineros e informantes. Pero sí hay un punto importante en lo que tú planteas, Freddy, que tiene que ver con el control civil que puede ejercer o el Ejecutivo o el Estado en general sobre la labor de inteligencia no solamente de carabineros, también de, por ejemplo, la PDI o de la ANI. Hay un punto central que es que carabineros realiza estas gestiones con recursos públicos que son pasados bajo la ley de gasto reservado. Entonces, realmente no sabemos cuánto plata se gasta en esto, pero sí sabemos que los resultados que entrega este tipo de labores es al menos cuestionable y eso es lo que trata de reflejar también el reportaje de Ciber cuando menciona, por ejemplo, que carabineros incluyen sus informes errores que tienen que ver con la identificación de ciertos colectivos políticos que lo confunden con otros o cuando en fichas incluyen que la filación política de un estudiante es la juventud comunista, las juventudes comunistas y el anarquismo desconociendo que ahí hay una tremenda diferencia. Y eso que son las inteligencias más que del otro. Bueno, es parte del reportaje también, ese punto de vista que tiene que ver con respecto a los colectivos. Sí, estamos teniendo un poco de, no sé si justo ahora pasó gente por afuera de tu casa se escucha un perro mal, pero acá en la nota hay una cosa, hay un párrafo interesante, te voy a leer la nota que tú escribiste, que escribiste Benjamín, dice que este rastreo de información no se limitaba a datos generales de las asambleas estudiantiles. El memorándum 407 fechado al 29 de agosto de 2011 muestra el monitoreo de carabineros a las actividades de los líderes estudiantiles. En ese informe se detalla una reunión que tuvo en Temuco la entonces vocera de la Confech, Camila Vallejo, con dirigentes del Partido Comunista y también de las asambleas de izquierda mapuche. O sea, esto escapaba entonces solamente a la actividad estudiantil. Efectivamente, Freddy, esto escapaba solamente de lo que se fundaba el movimiento estudiantil, también entendiendo que ese movimiento estudiantil estableció redes, por ejemplo, en el sur de Chile con colectivos que también defendían o promovían la cultura mapuche. Y en función de eso también Carabineros establece sus largos de interés, sus objetivos, las personas que en definitiva tratan de investigar ya sea mediante la infiltración o la utilización de fuentes abiertas como puede ser la obtención de documentos en el registro civil, en el poder judicial, si se quiere, por ejemplo, recabar los antecedentes penales con la persona se puede hacer perfectamente de manera pública. Y Carabineros también sienta su trabajo en eso. No solamente la Confech o el movimiento estudiantil como tú dices, sino también las redes que este grupo estableció entre el año 2011 y 2012. Sí, estoy leyendo acá también mientras conversamos Benjamín y tú estás explicando esto y bueno, todo esto va en la nota de CIPER como acostumbra CIPER a poner archivos, no pone documentos de inteligencia ahí para corroborar los datos que está escribiendo donde, por ejemplo, hay un documento acá de un arribo de la directividad de la Confecha de la Comuna de Padres de las Casas y ustedes señalan que cuando el 11 de agosto del 2012, un año después de esto, hay otro memorándum que da cuenta de la llegada de Camila Vallejo y Gabriel Boric al aeropuerto de Temuco para participar en una reunión de la Confecha de la Comuna de Ercilla. Dice esta que una vez llegada la comitiva al referido aeropuerto, un grupo de ocho personas jóvenes, al parecer estudiantes universitarios y de enseñanza media, se manifestaron en contra de la gestión sostenida por los dirigentes del año recién pasado dando consigna y cánticos de rechazo. Esa junta se informe, pero además se habla de otro, en esa reunión de la Confecha se realizó en la comunidad Huente Wincun Mapu y la Dipolcar tuvo el detalle de los asistentes y de lo que conversaron en esta reunión en esta comunidad mapuche. Dice, participaron Gabriel Boric y Camila Vallejo y Noam Titelman también, que en su momento presidía la FEUC, entre una treintena de representantes de diferentes planteles educacionales del país. O sea, a ese grado de entonces permeado estaba el movimiento estudiantil. Claro, y lo que dice también las personas a las que les consultamos por este tipo de trabajos, de labores que hace y también hizo la Dipolcar, es que los líderes estudiantiles caben dentro o al menos cubieron dentro de, en esa época, una serie de actores que ellos determinan o identifican como personas de potencial conflicto o que pueden generar conflictos en la sociedad y en función de eso Cravineros toma la decisión interna a través de su departamento de inteligencia de monitorear a estas personas con el objetivo supuestamente de poder llegar a la solución de ese conflicto. Esa es la justificación que dan para poder inmiscuirse en el movimiento estudiantil de al menos el año 2011 y 2012, pero efectivamente estos documentos muestran que ese movimiento y sus líderes estaban siendo permanentemente monitoreados por personal de inteligencia de carabineros. Sí, que ustedes hablaron con esto con las personas involucradas acá, afectadas acá, por ejemplo, con Camila Vallejo, con Noam Titelman, otros nombrados también aquí, bueno, Boric, Jorio Jackson, etc. Hablamos con el comando del presidente electo porque como te decía al comienzo, Freddy, acá hay una relación que va a tener que tratarse, ¿cierto?, entre Luis Lopresti, el general Luis Lopresti y el gobierno entrante, digamos. Ellos declinaron referirse al tema hasta conocer más detalles y desde entonces no hemos tenido más novedades al respecto. Por su parte, el general Luis Lopresti admitió, sí, porque voy a leer su puña, no textual, dice efectivamente por esa fecha fui jefe de sección y en otros momentos jefe de departamento. Hay que recordar que el general Luis Lopresti está en inteligencia desde el año 2007. Luego de la operación de Huracán, el año, claro, luego de la operación de Huracán, Hermes Soto, entonces el general director lo retira a inteligencia y el general director Mario Rosas, que sucede a Hermes Soto, lo trae de vuelta a inteligencia, lo hacienda general y lo nombra director de la Ibolcán. disculpa, disculpa, Benjamín, que justo se entrecortó cuando estabas explicando que es muy interesante ese dato. Lopresti entonces estuvo en inteligencia hasta el caso Huracán, o sea, ¿qué tiene que ver con Blue? ¿Qué tiene que ver con Blue? Mirá, te comento, Luis Lopresti ingresa a inteligencia en el año 2007 y el año 2011 ya está a la cabeza del departamento de búsqueda de información y seguridad pública, que son los acuerdos de inteligencia. Luego, él sale de inteligencia, lo saca de ahí el general director Hermes Soto luego del caso Huracán. El general Luis Lopresti la única aparición pública que lo vincula a la operación Huracán tiene que ver con cuando autorizó que un equipo de Canal 13 comandado por el colega Emilio Saderland ingresara a la dependencia de la Dicolcar a grabar cómo supuestamente funcionaba el software Antorcha. No sé si te acuerdas, Freddy, que era el programa que supuestamente intervenía en las comunicaciones de comuneros macuches que resultó ser un fraude. Eso fue una situación totalmente inédita. Nunca un departamento de prensa había ingresado a la dependencia de la Dicolcar y Hermes Soto lo saca de este departamento luego del estallido de este fraude también, de este montaje que fue la operación Huracán y luego Mario Rosas lo trae de vuelta a inteligencia una vez que explota el estallido social lo asciende general y lo nombra director de la Ivolcán. Ah, no contento, con eso fue ascendido y ahora están tus acargos de inteligencia. Exactamente, ese es el punto que plantea el reportaje. Esto también, Benjamín, estoy leyendo acá no solamente hay estudiantes universitarios también hay estudiantes secundarios, ¿verdad? Hay estudiantes secundarios y en ese caso a diferencia de los estudiantes universitarios, Freddy, aquí sí los documentos muestran su seguimiento y eso como se demuestra a través de fotografías en la vía pública por ejemplo en concentraciones públicas hay que decirlo de estos líderes estudiantiles secundarios no son personas que están ligadas por ejemplo a la ASES a la coordinadora de estudiantes secundarios y los documentos que nosotros revisamos están más bien centrados en estudiantes secundarios del sur del país generalmente. ¿Y eso es legal seguir de esta manera menores de edad? Lo que pasa Freddy ahí es que el seguimiento que se hace de ellos siempre es en instancias públicas por ejemplo una asamblea de la ASES en una plaza en un lugar público se puede fotografiar esa instancia ahora si es que luego se le hace un seguimiento posterior a quienes asistieron a esa asamblea en sus lugares privados como en su casa por ejemplo si se estaría cayendo en una ilegalidad y en los documentos que realizamos no hay rastros de ese tipo de actividad. Este personaje que ustedes nombran como Charlín Castro ¿quién sería en esta trama? Charlín Castro es digamos no es nadie porque es un perfil falso de Facebook que crea el Departamento de Inteligencia de Carabineros para poder establecer redes digitales en primera instancia y luego presenciales y en definitiva tener información de reuniones de colectivos ambientales promacuche estudiantiles también y de hecho CIPER pega un pantallazo de una conversación donde Charlín Castro contacta a una persona que claramente no conoce y le hace una pregunta muy burda muy directa así como oye supe que mañana hay una reunión en tal parte quiero saber si es que va o no va dónde va a ser a qué hora porque quiero asistir un compañero ambientalista que dice Charlín Castro ese mensaje en particular no se respondió pero nosotros pudimos comprobar que Charlín Castro que es una persona ficticia logró establecer conversaciones con personas que sí le intercambiaron información que tampoco es tan sensible tiene que ver con lugar de reuniones con fechas y cosas así ese perfil se crea en el año 2010 lo crea el Departamento de Inteligencia de Carabineros y dos años después el año 2012 ya se dejaba votado y nunca más lo utilizaron al menos según lo que nosotros pudimos comprobar ¿sabes que escribe acá nuestro whatsapp más 569-888-81-5017 es Benjamín un auditor que no se identifica y dice hola Freddy sobre los documentos liberados o estudiados por CIPER ¿es posible saber si uno fue objeto de estudio durante el 2011? yo fui dirigente estudiantil ese año dice esta persona o sea para saberlo tendría que tener acceso a los documentos y nosotros de todas formas estamos protegiendo toda la identidad de las personas que fueron objeto de seguimiento entonces la única forma de saberlo es que estos documentos se liberen pero al menos por nuestra consideración lo estamos haciendo con datos sensibles tarjados para que tampoco se mal utilicen me imagino si por último Benjamín ¿qué reflexión crees tú que deja este reportaje de CIPER y partiendo porque sabemos como tú dices que vienen vienen más hasta el año pasado ustedes tienen estos datos y desde el 2008 en adelante pero puntualmente este más allá de que además estos dirigentes que hace 10 años estaban ahí siendo investigados hoy se van a hacer gran parte de ellos de esta generación cargo del país y van a tener que también convivir con estas fuerzas de Carabineros aún vigente partiendo por este general Luigi Lopresti que hoy es director de inteligencia de Carabineros Hola Fred yo creo que más que una reflexión yo primero hago una invitación a seguir atento a las posteriores publicaciones de CIPER que se vienen la semana entrante y subsiguiente lo que sí te puedo decir es que aquí hay un conflicto y puedo insistir en eso que van a tener que resolver las personas que ingresan ahora a la moneda o al menos conversarlo porque este tipo de información o este tipo de información que estamos divulgando nosotros es delicada es grave yo sí creo también en ese sentido no ha habido una respuesta política a la altura de las circunstancias no he escuchado actores políticos relevantes que estén hablando de este tema que es súper importante y en función de esa ya mismo retirantes inicial yo creo que van a tener que conversar los dos actores no quiero personificar en Gabriel Boric y en Luigi Lopresti no pero carabineros y el gobierno entrante hay que recordar que también dentro del programa de gobierno de Gabriel Boric se plantea una refundación al cuerpo de carabineros y entonces este tema del monitoreo que se hizo hace 10 años o menos de 10 años al presidente electo sin duda que tiene que ser parte de las conversaciones que establezca Gabriel Boric y su comando su gobierno su ministro su gabinete con las fuerzas policiales específicamente con carabineros en este caso o sea Benjamín estos son los grandes temas ciudadanos que no están en la tele abierta o los grandes medios cuando son fundamentales para ver cómo construimos la sociedad esta que estamos haciendo Siendo que cuando yo digo que no hemos tenido respuesta a la altura de la granada información que hemos publicado también me refiero a la prensa son poquitos medios los que nos han rebotado cuando tendrán su motivo que no me meter en eso pero yo he echado de menos una reflexión de la clase política mucho más importante de la que hemos visto hasta ahora que en realidad ha sido casi casi inexistente Nos llega otro Whatsapp al 569-888-8-1-50 17 Benjamín respecto a lo que estamos hablando de Fran dice ella que mi hija era dirigente vinieron a la casa y le sacaron todas las huellas dactilares carabineros de civil dice yo había denunciado el uso de armas con balines de goma en el liceo Darío Salas en el medio del proceso de aula segura sufrí seguimientos de policía de civil dice esta auditora yo fui dirigente de padres y apoderados del Darío Salas como dentro de lo que ocurrió se recuerda a ella esta misma fecha hace 10 años sí bueno el uso de agentes de civil también está digamos expreso de manera de manera clara en estos documentos ahora lo que refiere la auditora la verdad es que no hay información no me refiero a su caso en específico sino a ese tipo de acciones a huellas dactilar o cosas así pero también hago la invitación voy a insistir con eso a estar atento a lo que venga en CIPER la semana que viene la siguiente porque lo que sea publicar va en el mismo sentido hay que recordar que estos son documentos reservados otros que son secretos hay una diferencia y que son todos desconocidos para la opinión pública y revelan cómo trabaja la inteligencia de carabineros nosotros aquí no estamos haciendo un preparamiento de la calidad de esa pega pero sí lo estamos difundiendo en función de el interés público que contiene este tipo de información si nos preguntan acá también si dentro de lo que ustedes vieron ahí de estos informes desclasificados si hay puntualmente perfiles de alguno de ellos o generalidades por ejemplo del presidente electo dice algo puntual de él no lo que tenemos sobre Gabriel Boric son seguimiento de las actividades que él realiza o las que él asiste junto con Camila Vallejo si hay una ficha con antecedentes de por ejemplo George Jackson y ese tipo de fichas que contiene información como ya dije algo pública es mucho más recurrente o al menos es más recurrente en los archivos que revisamos nosotros en dirigentes del sur de Chile de la UFRO Universidad de la Frontera de por ejemplo Universidad Católica de Timuco también y que tiene que ver con que el desarrollo de inteligencia en esa región o en esas localidades es mucho más potente porque tiene el agregado del conflicto mapuche para llamarlo de alguna forma si lo queremos denominar así y en el caso si dime dime no no en el caso de los archivos por ejemplo de Giorgio qué es lo que puntualmente qué dicen o a qué apuntan si tú quieres para no entrar en detalle son fichas con datos su nombre hay direcciones hay el root insisto en que es información pública que puede obtener cualquier persona el tema es cuántos recursos gasta Carabineros en hacer ese tipo de registros y para qué las utiliza esa es una respuesta que tendría que contestar la institución que obviamente porque se trata de material totalmente tingente de la ley de inteligencia prefirió no emitir declaraciones a nuestro reportaje oye Benjamín y ustedes no han recibido ningún tipo de presiones porque esto como tú dices son documentos hay una diferencia claro un bemol entre lo que son los archivos secretos o como fue la otra palabra confidenciales o reservados ustedes se hicieron asesorar si podían publicar estas cosas porque realmente la susceptibilidad de estas fuerzas dicen están comprometiendo la seguridad de la nación o algo así o sea es que esta experiencia de divulgación de material reservado o secreto o que tiene que ver con el aporte de inteligencia no solamente de carabineros también del ejército por ejemplo recordando el espionaje que sufrió el periodista Mauricio Beigel no es nuevo para sí pero hemos tenido experiencia anterior en eso y sabemos perfectamente lo que podemos publicar y lo que no lo que siempre prima en este tipo de temas es el interés público entonces para poner un escenario ficticio si una persona te dice que esto no se puede divulgar porque va a contravenir algún tipo de ley bueno CIPER como todo medio toma sus resguardos legales pero si considera que esa información es de interés público la va a publicar de igual manera muy bien Benjamín Miranda autor junto a Nicolás Sepúlveda de este reportaje de CIPER parte de como explicaba Benjamín de una de una seguidilla de reportaje de una serie que van a ser llamados archivos secretos de carabineros en este caso señalando que el actual general director de inteligencia estuvo a cargo del monitoreo a los líderes estudiantiles que ahora llegan a la moneda entre ellos fichas de Boric de Camila Vallejo y también de Giorgio Jackson y sus respectivas organizaciones en el caso del general Luigi Lopresti Benjamín muchas gracias a nombre del equipo también gracias por esta conversación saludos al equipo también de CIPER muchas gracias a usted dejo de pasar un último aviso muy rápido por supuesto como usted sabrán CIPER se financia gracias al aporte de sus lectores aporte voluntario todo es bienvenido pueden encontrar mi información en ciperschile.cl slash socios su aporte es súper súper necesario para que sigamos ejerciendo este tipo de periodismo de investigación sin ningún tipo de presiones ni financiamiento de partidos políticos del gobierno de empresas privadas etcétera así que dejo pasado ese aviso para que integra formarse la comunidad perfecto Benjamín estaremos pendientes entonces de que otras cosas trae esta serie de reportajes de archivos desclasificados secretos de carabineros Benjamín abrazo grande muchas gracias chau chau que nunca te discriminen por razones editoriales Radio USACH 94.5 el dial de un mundo que cambia muy bien ya viene debate en razones editoriales lo esperamos con Maneskin se llama I Wanna Be Just Late 94.5 Radio USACH igt iría por la vida con mi guitarra cantando al que quieras mucho yo gritaría todo lo que podría me obliga a callar porque la vida trata de hacer ruido El cambio climático y la contaminación por gases fósiles son factores para el aumento de la temperatura y el deterioro de la vida. ¿Somos la esperanza para detener la destrucción del planeta? Al Natural, martes por Santiago TV. Si hay algo que nos caracteriza es que cada uno de los que formamos Radio SAC nunca tuvimos miedo a decir la verdad. Si bien sabemos los costos que eso conlleva en este país, no estamos dispuestos a transar. Porque los medios son parte de la identidad de un país y deben ser capaces de darle voz y oído a la sociedad. Una sociedad que merece ser escuchada y que busca transformarse día a día. Porque esta es la voz de la mayoría. Esta es la radio del Chile que cambia. Tierra, fuego y el sol Go party Cuando llegara mi luz Teniendo la luz Te he buscado De nuestra mente Me gustaba tu actitud Yo sé si esto es un vicio Pero en serio me encantaría Ya vete pa' mi Así como yo pa' ti Por eso He pasado varios días Quiero verte Tus besos me dejarán la piel Yo quiero que tú seas Hoy jueves 6 de enero a las 21 horas Conoceremos al gran ganador En vivo por Santiago TV Y todas nuestras plataformas No te preocupes Este no es el tradicional video universitario La USACH es mucho más que eso Y tienes que verlo con tus propios ojos Es la única universidad pública de excelencia Que tiene en un mismo campus todas sus carreras Más de 22.000 realidades confluyen en un mismo lugar todos los días Una verdadera ciudad universitaria Que cuenta con la más alta tecnología Es mi segundo hogar Mi segundo hogar Esta es la USACH Yo pude superarme y aprender Pude tener oportunidades y estar conectada al mundo Conéctate tú también Contrata 1.000 megas de Internet Vibra Por solo 19.990 pesos Mundo Vibra e hiperconectividad al alcance de todos Kim Cantun Es el espacio que hemos preparado para ti Con los mejores dibujos animados del CNTV infantil Cuéntame un cuento Abre palabra Pitching Toon Experimenta Y mucho más Ven a disfrutar Y diviértete en Kim Cantun Sábado y domingo Desde las 8 horas Por Santiago TV ¡Suscríbete! 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 Son necesarias Comienza el debate En Razones Editoriales Y siendo las 7 de la tarde Con 8 minutos En la República de Chile Dos horas menos En Rapanui Comenzamos el debate La conversación Abrimos la Comunidad del Pensamiento En la 94.5 Radio SACH También en Santiago TV Si estás ahí No 50.1 Presento aquí en el estudio A Paulina Abodanovic Presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano También militante del Partido Socialista Paulina Bienvenida Muchas gracias Freddy Saludar a todos los auditores Feliz año todavía Feliz año Todo enero uno se puede dar el lujo de decir feliz año Sí, todo el año Muy bien De manera telemática En modo COVID también Y porque ya han recrudecido Ya lamentablemente con esto del Omicron Saludamos a Juan Enrique Pi Que fue presidente de la Fundación Iguales Es abogado de Derechos Humanos Juan Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales A ver si me pueden abrir el guata Un tremendo honor Perdón, Juan Enrique Ahí sí Ahí sí, Juan Enrique Ahora sí Perfecto Muchas gracias Freddy Por la invitación Y saludar a Paulina Y saludar a Paulina Un honor Estar con dos mujeres A las que admiro tanto Muy bien, Juan Enrique Gracias Y también a ver vos Ya la presentaste tú A Paulina Cantor Es periodista También fue ministra de Deportes Y miembro también De la Comisión Política De Vópolis Paulín ¿Cómo estás? Bienvenida Hola Muy bien Con harto calor Hola Freddy Hola Paulina Que estás ahí en el estudio Y Juan Enrique también Ahí desde la virtualidad Pero todo yo creo que Por lo menos Muertos de calor Abrazos virtuales Sí, te vemos bien veraniega Ahí Paulina Bien veraniega Es tu casa Sí, es que el calor acá Está duro Tenemos una Paulina Y una Paulín Así que Y don Juan Enrique Para comenzar a analizar Lo que está ocurriendo ¿Les parece que hablemos De esta nueva mesa directiva Y la vicepresidencia Junta en fin De la Convención Constitucional Y los seis meses Que le quedan El 4 de julio Se cae la guillotina El tiempo Para la carta fundamental Que tiene que redactarse Ahí en la Convención Me gustaría empezar Con Juan Enrique ¿No? Juan Enrique Pitu Como expresidente De la Fundación Iguales ¿Qué te parece Cómo quedó constituida La presidencia Y sobre todo La vicepresidencia De esta convención A mí me encanta La nueva mesa Esa es la verdad Y me gusta No solamente Por María Alicia Quintero A quien felicito Por su presidencia Sino principalmente Por Gaspar Domínguez Que creo que es Uno de nuestros mejores Representantes Que podemos tener Hoy en día En la testera De la Convención Constitucional No solamente Porque es un hombre Que viene De las disidencias Y de la diversidad sexual Sino principalmente Porque es uno De nuestros mejores representantes Es un médico rural Es un hombre Que tiene El trabajo En terreno En la región De Los Lagos En Palena Creo que Es una persona Excepcional Y le deseo Desde ya El mayor de los éxitos Creo que es una muy buena noticia Esta nueva mesa Polín ¿Qué te parece Lo que queda Y qué son los desafíos Que tú ves En esta nueva mesa? Yo creo que Obviamente Probablemente No todos los nombres Son los que a uno Le habrían gustado Que estuvieran ahí Pero creo que ahora Lo importante Es finalmente Que se logró conformar Esta nueva mesa Y que puedan hacer Un buen trabajo Que puedan Gestionar En forma eficiente Porque tú mismo Lo dijiste El plazo El 4 de julio Y por lo tanto Yo creo que acá El ritmo Que le den El ordenamiento Es clave Yo creo que El tema comunicacional Que fue de las cosas Que se criticó La mesa saliente Yo creo que Es súper importante Mantener Puertas abiertas La transparencia El acercamiento Del que quiera Creo que En ese sentido Es súper importante Que cualquiera Sienta que tenga Cabía Hoy día Cierto Están circulando Todas estas iniciativas Que requieren Las 15 mil firmas Hay Para todos los gustos Y ahí están Cada una moviéndose Vamos a ver Finalmente Cuántas van a cumplir Con el requisito Y van a poder ser Tratadas En la convención Pero creo que El foco Hoy día Tiene que estar Fuertemente En las siete comisiones En los contenidos Y más que nada Como la alerta Que a mí Que me salta Es que Dado el proceso Que vimos Estos últimos dos días Yo creo que Claramente No es algo Que se pueda repetir Cuando estén votando Cada uno De los artículos Porque creo que No es la forma Y creo que además Ni siquiera vamos A lograr avanzar Y eso es algo Que por lo menos A mí se me prende Una luz roja En términos de Imagínate que acá Era el 50 más uno Ahora que hay que lograr Los dos tercios De verdad Hay que hacer Un trabajo colaborativo Y espero que Desde los lineamientos De esta mesa Efectivamente Y con esto Ahí cierro esto Se le dé cabida A todos En términos de Que se discutan Todas las posturas Yo creo que eso Es sumamente Importante Y no dejar fuera Porque es una postura Que a alguna minoría Le gusta dejarla fuera Creo que Para un buen diálogo Y un buen acuerdo Tienen que estar Todas las cartas Sobre la mesa Oye A propósito de los Paulines Lo que tú hablas Y antes de darte la palabra Paulina Recordar que Ese voto que faltaba Ese voto 78 Que faltaba Que le faltaba A María Elisa Quinteros Para ser la presidenta Se lo entregó Un convencional De renovación nacional Así es Que había trabajado Con ella En la comisión de ética Y dijo No, ella Me parece que tiene Gran actitud Democrática De ese convencional De renovación nacional No me acuerdo el nombre Ahora Luciano Luciano Rivas Luciano Rivas Perfecto Vaya nuevamente Este homenaje Ayer le hicimos Un homenaje ciudadano Porque ese es finalmente Creo que el espíritu Que debe prevalecer Cuando uno construye Una constitución De esta manera Bueno Paulina Sí Yo creo que es súper importante Que finalmente Se tenga en vista El proyecto Más que las personas A mí Más que la demora Que hubo En las sucesivas votaciones Era como que Daba la impresión De que no había Una claridad De cuál era El sentido O el perfil Que se buscaba De quienes tenían Que conducir la mesa Yo creo que Que la mesa Quedó en muy buenas manos Y tengo la impresión De que a diferencia De lo que ocurrió Con la primera mesa Que se concentró Mucho en la presidenta Y el vicepresidente Hoy día también Le están dando Mayor visibilidad A la mesa ampliada A los otros A las otras vicepresidencias Que también Tienen una diversidad Está Natividad Yanquileo Está una representante Del pueblo Yagán Está Tomás Laibe Que es de la Patagonia Creo que Que es una mesa Que también va Con Amaya Alves Que son defensores De derechos humanos Entonces creo que Que esta Diversidad Que está representada En la mesa Hoy día también Va a tener mayor Influencia En la conducción Futura De esto Y yo soy optimista Freddy No creo que Porque se demoraron Varias votaciones En establecer La mesa Esto vaya Al precipicio Al contrario Creo que dieron muestra Finalmente De poder resolver Y también el voto Del convencional ARN Muestra Que se puede ir Más allá De las políticas De partido En esto Porque finalmente Cuando las personas Se conocen Y han trabajado Juntas Puede haber Estos acuerdos ¿Te prende una luz roja Como en el caso De Polín? ¿A ti, Paulina? Al 4 de julio Yo creo que tiene Súper claro Los convencionales Su tarea Y además Este ha sido Lito En 6 meses Es un hito De Digamos Que hay En este sentido Pero Aprobaron el reglamento Dos comisiones Ya están votando Normas Entonces Ese trabajo No se conoce Públicamente Pero ese trabajo Ha ido avanzando Entonces yo creo Que ellos saben Y están muy conscientes Además de lo que El país espera De ellos Juan Enrique Tengo una pregunta ¿Te puedo...? Paulín Vamos con Paulín Y después con... Sí Una pregunta nomás Con las vicepresidencias Porque Yo vi 5 nombres Traté de buscar Los otros No sé si Yo no encontré La información Si faltan 2 Todavía por nombrar Si están No sé si alguien Tiene esa No, que faltan Faltan 2 todavía Por elegir Tengo entendido Y por eso hay 5 Solamente hasta el momento Nos ha conformado Completamente la mesa Con los 7 Son 7 Son 7, sí Ya Así que todavía Faltan Y ahora hay 4 mujeres Y un hombre 4 mujeres y un hombre No está paritario eso No está paritario Están faltando unos hombres No, y falta Oye Y también diversidad política Porque tenemos RD PS Escaño Reservado PC PC Y sigue Nos faltan Nos falta de Chile Vamos Nos falta de Chile Vamos Álvarez estuvo De la UDI En la mesa pasada ¿Verdad? El convencional Álvarez Sí Y ahora está la disputa La disputa con Monque Que pareciera que es la persona Ah, perfecto Que le faltan todavía 3 apoyos Para poder entrar Cristian Monque Eh Cristian Monque Le faltan 3 apoyos todavía Para poder ingresar A la mesa Y que están buscándolo Eh Porque aparentemente Republicanos y la UDI No se los quiere entregar Propongamos a Luciano De vicepresidente Pues ya que dio el voto Para que ganara María Elisa Quintero Yo creo que tiene el mérito De la transversalidad Ahora Disculpen Déjenme Pero no creo que no me siento En sentirme De ese grupo Oye ¿Están cierto lo que tú Estás diciendo? Si hay pluralidad Polina ¿Están cierto lo que tú Estás diciendo? Que acá dice la periodista Josefina de la Fuente Que la hemos citado Harto esta semana Que es de CNN Porque ella en su En su cuenta personal De Twitter Va explicando Está ahí todo el día ¿No? Reportando y va explicando Lo que está ocurriendo Dice ella Sigue la tensión En Chile Vamos A esta hora RN Evópolis Necesita menos De 5 patrocinios Para instalar A Cristian Monquer En la mesa ¿Ya? La UDI Con los republicanos Necesita 3 Para el suyo Aún indeterminado Y alguien tiene que ceder Pero eso Aún no ocurre ¿No? Hay una disputa Ahí en la derecha Entre las dos derechas Ya que se armaron En la convención Al menos Que es RN Evópolis Versus La UDI Con republicano ¿No? RN Evópolis Quieren a Cristian Monquer Y la UDI Con republicano Todavía no tiene un nombre Así que por eso Falta aún La confirmación total De la mesa Claro Oye Y esta vez Le tocaría Alguien RN Evópolis Porque si fue Rodrigo Álvarez Rodrigo Álvarez UDI Si uno lo piensa En términos de Turnarse Le tocaría Al otro grupo Claro Pero veamos Pero esa es la lógica De la política antigua No de la política De la convención De la política Del coteo No Pero no es coteo Acá también Fueron cambiando Quienes estaban Dirigiéndose al final También turnarse No es coteo Es darle oportunidades A todos Yo por lo menos Lo veo Lo veo así Le faltan tres patrocinios Dice ahora Josefina de la Fuente Cristian Monque Se va acercando Entonces Para que sea Monquever Que uno Digamos De la más liberal De renovación nacional Es Cristian Monque De los más liberales Incluso del partido Juan Enrique Pi ¿Cuál es tu sensación De todo esto? Yo creo que la mesa nueva Tiene tres principales desafíos El primero es evidentemente Y esto se ha hecho Hasta el cansancio El comunicacional ¿No? Necesitamos que la mesa La mesa de la convención Este constantemente Comunicando los avances Los acuerdos La forma de trabajo Cómo se va avanzando En la forma De esta nueva constitución Que esperamos Que efectivamente Nos pueda Podamos aprobarla En septiembre De este año ¿No? Y ese es el Otro desafío Sumamente importante Esta es la mesa La que le va a tocar En la última patita La última La última recta Antes del plebiscito de salida Un plebiscito inédito En la historia de Chile Con inscripción automática Y voto obligatorio Donde va a votar El 50% De esas personas Que no han votado Hace ya bastante Hace ya bastante tiempo Porque llevamos Bastantes elecciones Con voto voluntario Donde el 50% Se queda en la casa Y estas personas Van a estar obligadas A ir a votar Por lo tanto Yo creo que ese es un desafío Que no se le puede quitar el ojo ¿Verdad? Y desde luego Creo que es sumamente importante Lo que ya se ha dicho Respecto de los plazos Es decir El 4 de julio Tiene que estar terminada La nueva constitución Para efectivamente Someterla al plebiscito Y no alargar más Este proceso Y para terminar Veo también un peligro Creo que Los desencuentros Y la dramatización De las diferencias Que ocurrieron En la elección De la mesa El primer día Que no se llegó a Puerto Más allá Yo también creo que No es algo dramático Creo que es algo muy común No llegar a Puerto En el primer día Y tener que No tener una reunión De nuevo al día siguiente O a los dos días siguientes Pero hubo tal nivel De dramatización De esa situación Que hay que tener Mucho cuidado Con que Esta exacerbación De diferencias Que son menores Que son normales Que no deberían Significar ningún drama Pasen luego A el gobierno Que va a entrar El 11 de marzo Creo que eso es Algo a lo que Hay que estar muy alerta Para precisamente Poder tener Un gobierno Que le haga muy bien A Chile Como debe ser El gobierno De Gabriel Boric Al que él también Le deseo Por supuesto El mayor Polín No, yo creo que Con respecto A un poco Lo que Lo que hemos estado Diciendo Con respecto A la mesa Concuerdo Y con Juan Enrique Yo creo que hoy día Están las expectativas Puestas De que efectivamente El proceso Se lleve Se lleve adelante Bien Y yo creo Acá lo que va Lo importante Es cómo se van A estar dando Cómo se va a dar Esta negociación Hay posturas En hartos temas Que sabemos Que son bastante Radicales Muchos temas Que tienen que ver Con qué se entiende Por ejemplo Por dar algunos ejemplos Desarrollo sustentable Temas relacionados A la seguridad social Y yo creo que Ese va a ser El gran desafío Cómo 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 se van A buscar Esos puntos De acuerdo Porque yo creo Acá lo que es Bien relevante Es que la constitución De el marco Para que cualquier Cualquier gobierno Que llegue Pueda desarrollar Su programa Por lo tanto Yo creo que Yo creo que Hay muchos De los que están ahí Que todavía ven esto Como un programa De gobierno En términos De un maximalismo En cuanto a todo Lo que se le quiere Incorporar Y eso después Tiene que ver Con los programas Y las propuestas De cada uno De los gobiernos Esto estamos dejando Algo que por lo menos No sé En mi caso Ya uno no sabe Si cuánto Le va a tocar ver En no sé Treinta Cuarenta Años más Y por lo tanto Creo que Eso es súper importante Que esta etapa Que se inicia Es la clave Es donde se empieza A redactar Creo que La comisión Armonizadora Es una Es una comisión Clave Dentro de la De la convención Acá Contamos con dos Abogados Que saben Muchísimo más Y además Cuando uno lo piensa Ustedes para formarse Como abogados Estudiaron cuatro semestres De derecho Constitucional Es un ramo Que se estudia En profundidad Por lo tanto Lo que La forma En que se escribe Y después Las interpretaciones Que se pueden dar Tienen un análisis Que es bien Profundo Entonces Eso es lo que Uno espera Que esto Se Digamos Se escriba Con esa misma Seriedad Profesionalismo Que no venga Con los vicios Que tenía La constitución Actual En términos De que solo Un grupo Se podía sentir Representado Y no otro Entonces creo Que probablemente Yo creo Que es más importante Dejar cosas Más amplias Para que puedan Ser interpretables Que cosas Que queden Digamos Tan cerradas Que el día Mañana Finalmente Solo te permite Seguir así Solo por un Carril Interesante Eso que dice Polina Para ustedes Dos Abogados Que según Lo que he estado Leyendo también De gente Experta en Constitución Hay dos grandes Familias Si tú quieres De tipos De constitución Aquellas que son Mucho más Amplias O acotadas Y donde se deja Terrible Verido Generalmente son Constituciones De países Más federales Más federados Y otras Constituciones Que van al punto Al hueso Y parecen ya Prácticamente Un manual legal Un código ¿Qué te parece Eso a ti Paulina? Y después Le damos la palabra Juan La constitución Del 80 Es una constitución Muy desarrollada Muy lata Que regula Con mucha Minuciosidad Y muchas instituciones Y con mucha Profundidad Por lo tanto Aparte De la crítica Por su origen Espurio Tenemos Una crítica De fondo Que es que Todo está En la constitución Y tú Para cambiar eso Finalmente Tienes que cambiar La constitución Y como establece Unos quórums Tan altos No se cambia Y eso es lo que Ha producido El inmovilismo Constitucional Porque si bien Es cierto Que en 2005 Se cambian Y se modifica La constitución Sustancialmente En una parte En lo que era El poder de seguridad En lo que era El poder militar Paralelo En tener En tener los comandantes En jefes Inamovibles En que el consejo De seguridad Se autoconvocaba Es decir Tenía un tema Del poder de seguridad Instalado Pero no logras Cambiar la esencia Que es Todo el sistema Neoliberal Que es el que está ahí Con el estado Subsidiario Entonces Pero es porque Regula mucho Entonces lo que dice Polín Es cierto Te produce Un problema Porque finalmente Te deja Estrancado Cuando se regula Con tanta minuciosidad Las instituciones Juan Enrique Yo creo que Lo dijo muy bien La presidenta Bachelet En su exposición Ante la convención Constitucional Cuando uno Consagra Todos los derechos Que se le ocurren En una constitución En verdad No está consagrando nada Por lo tanto Yo creo que es sumamente Importante Tener una constitución Que encuentre Ese punto medio Encuentre el punto medio Entre La consagración De derechos efectivos Con una visión De futuro Porque si nosotros Vamos a estar consagrando Derechos solamente De acuerdo a lo que está pasando El año 2021 Entonces nuestra constitución Va a quedar observada Hasta el año 2030 Por lo tanto Yo creo que es sumamente Importante Tener una Un cuerpo Constitucional Que Sea laxo Que prevenga Y permita Abordar Situaciones que Eventualmente No vamos a poder Prever Al año 2021 Y que por supuesto Sumamente importante Tenga la posibilidad De modificarse A través de Acuerdos Que no sean Absolutamente Supramayoritarios Y que por lo tanto No tengamos Como ocurría Con la constitución De 1980 Un cuerpo Constitucional Absolutamente Rígido Sumamente difícil De modificar Y que después Y que después De 30 años De terminada La dictadura Recién Estamos pudiendo Encontrar la forma De reemplazarla A través de un proceso Institucional Democrático Paritario Y con pueblos Originario Participando Con el señor Sí Además Uno ¿Por qué tendría Uno Que esta generación Si tú quieres Esta contemporaneidad Que nos une Con distintas edades Cada uno Pero que vivimos Este mismo presente ¿Por qué uno Tendría que Legarle a Chilenos Que van a venir En 30 años más Una manera Que quizá No se sientan Ellos tan partas Son otro tipo De visiones Imagínate La diferencia Que hay entre Los seres humanos Digitales Y los análogos Los que no Ni siquiera Quisieron en otra era Y teniendo que asumir Estas reglas del juego Claro una cosa El rayado de cancha En general Pero ¿Cómo se baja eso A las realidades Que va a vivir Cada generación De aquí en adelante ¿No? Al Chile que quieren Construir De sus principales miradas Y que tú tengas Una constitución breve O menos desarrollada No significa Que eso no va a quedar Regulado Ni va a quedar Consagrado En ninguna parte Esto es el rayado De cancha Es los marcos Sobre los cuales Nos vamos a regir Pero evidentemente Lo esencial Tiene que quedar Registrado en la constitución Exacto Y lo demás Se delega a la ley Claro Y tú delegas a la ley Y eso ¿Qué ventaja tiene? Que va a ir cambiando Y se va a ir adecuando De acuerdo a los tiempos De acuerdo a los congresos Porque la gente dice Que vamos a estar cambiando Entonces permanentemente Claro Porque eso es lo que ocurre En las sociedades Claro Si tú tienes un congreso Por ejemplo Hoy día El congreso es Mitad y mitad No vas a poder cambiar Grandes cosas Si no hay acuerdo Si el día de mañana Tienes un congreso 90% De un sector Bueno Va a haber grandes cambios Pero es porque la sociedad Lo está pidiendo No es porque el congreso No va a salir de ninguna parte Sale de la voluntad popular Entonces yo creo que No hay que tenerle susto a eso Sí, lo que viene ahora Y qué importante Y lo decía Polín también Es que ahora sí Van a quedar claras Las grandes estructuras O sea, va a quedar El eje maestro De esta construcción Si queremos, por ejemplo Un Estado subsidiario No Si queremos Un Estado garante O si queremos Un congreso Unicameral o bicameral Si queremos Un tribunal constitucional O que esto recaiga Como en Estados Unidos La vigilancia De la constitución En la Corte Suprema O en el Tribunal Supremo En el caso de ellos Cosas tan relevantes Como esas Si queremos Recuperar la posesión De nuestras reglas naturales Con todo lo que eso Puede significar Si hemos hecho Contratos internacionales Que lo impiden Y vienen cientos De juicios internacionales En contra En fin, no todo eso ¿Te diste la palabra? Es súper breve Sí Sí, no Solamente muy breve No dramatizar tampoco Cuando quiera Otra generación Modificar la constitución entera A lo que me refería También con lo de No dramatizar las diferencias O las situaciones Que son normales Si en el futuro Los chilenos y chilenas Deciden darse Una nueva constitución A través de un proceso democrático Tampoco deberíamos Dramatizarlo Y deberíamos Permitir que los procesos Que la democracia funcione Que se someta a plebiscito Y si efectivamente Se decide así Bueno, vamos adelante Polín Sí, ahora Agregar algo Yo creo que sí Yo creo que eso siempre Debería estar sobre la mesa Pero también es importante Tener periodos de estabilidad Porque vemos En un montón también De países Que es como Un balancín Para arriba y para abajo Y al final Yo creo que las personas Lo que más De las cosas Que cada uno Necesita en la vida Siempre Es la certidumbre En lo que sea Porque al final Eso es lo que te permite Dormir tranquila Te permite diseñar Lo que tú puedes Cuáles son tus sueños Lo que sientes Que puedes hacer Y si están constantemente Cambiando muchas reglas Es difícil pensar en Cómo cada persona Quiere desarrollar Su proyecto de día Yo creo que para mí Es una de las cosas Fundamentales Por eso creo que acá En este marco Uno finalmente Lo que espera Es que hayan Principios Convicciones Este marco Y que dentro de ese marco El día de mañana Van a existir Muchos modelos económicos Yo ahí creo que A veces nos hemos Frascado en esta cosa Como de El rol solidario Subsidiario del Estado Yo creo que esto Va mucho más allá Porque al final El mismo rol del Estado Va a ir cambiando En distintas épocas Porque el mundo Va cambiando La tecnología Va cambiando Yo creo que hoy día La forma por ejemplo En que nosotros Concebimos el trabajo Ya ni siquiera Yo creo que en una década más Va a ser súper distinto Si uno conversa Con los millennials Quieren una libertad Quieren una forma De trabajar Y más encima Ahora con la virtualidad Que no entienden Y no se meten En la cabeza De lo que era El trabajo Digamos Cómo se concebía Hasta hace muy poco Para ellos Lo que era el trabajo En los años 80 O 70 O 90 Hacer carrera Yo creo que ese tipo De modelos Uno necesita Darles una cierta Perfecto Apertura En términos de que Las cosas van a ir Cambiando No así El respeto La dignidad El aceptar Que somos una sociedad Diversa Que existen Todo tipo De familias Esas son cosas Que para mí Son principios Y convicciones Que no Que tienen que quedar ahí Porque eso sí que no cambia Estamos con Paulín Cantor Estamos con Juan Enrique Pí Y también con Paulina Abudanovic Le parece que hagamos una pausa Y seguimos En la segunda parte Y final de este debate De esta conversación De esta comunidad El pensamiento Aquí en la 94.5 Radio SACH Razones editoriales Una pausa Y volvemos Caras vemos Razones editoriales No sabemos Una pausa Y regresamos A la 94.5 El dial De un mundo Que cambia Cierra el fuego Y el sol Compartimos sentimientos Ser un hijo Es cierto Si hay algo Que nos caracteriza Es que cada uno De los que formamos Radio SACH Nunca tuvimos miedo A decir la verdad Si bien sabemos Los costos Que eso conlleva En este país No estamos dispuestos A transar Porque los medios Son parte De la identidad De un país Y deben ser capaces De darle voz Y oído a la sociedad Una sociedad Que merece ser escuchada Y que busca Transformarse día a día Porque esta es La voz de la mayoría Esta es la radio Del Chile que cambia Oye, vivir a mi luz Tenés en Dejaú Te he buscado En otra mente Me gustaba tu actitud Y no hay como tú Tenías un flow diferente Oye, vivir a mi luz Tenés en Dejaú En otra mente Me gustaba tu actitud Y no hay como tú Tenías un flow diferente ¿Cómo será el futuro Del planeta? ¿La relación cerebro-intestino? ¿Podría ayudarnos A reducir el estrés? Científicos y humanistas A través de sus investigaciones Nos exponen Las problemáticas De nuestra sociedad Y los cambios posibles Para mejorar Nuestra calidad de vida Charlas del futuro Por Santiago TV Gracias Yo pude superarme y aprender Pude tener oportunidades Y estar conectada al mundo Conéctate tú también Contrata mil megas De Internet Fibra Por solo 19.990 pesos Mundo Fibra e hiperconectividad Al alcance de todos Iría por la vida Con mi guitarra Cantando el que quieras Escuchar Que ahorita haría Todo lo que haría Tierra, fuego y el sol Compartir Para liberar a mi luz Teniendo la luz Te he buscado De nuestra mente Me gustaba tu actitud Que no sé si este es un vicio Pero en serio me encantaría Tendrarte pa' mí Así como yo pa' ti Por eso está Han pasado varios días Quiero verte Tus besos me dejarán la piel Yo quiero que tú seas mí Hoy jueves 6 de enero A las 21 horas Conoceremos al gran ganador En vivo por Santiago TV Y todas nuestras plataformas Razones editoriales No pueden esperar Ya estamos de regreso En Usage 94.5 El dial de un mundo que cambia Ya son las 7.38 Volvemos al debate A la conversación En razones editoriales Antes decirte Que estudiar en la Usage Es transformarse En la profesional O el profesional Que el mundo necesita Conoce todas nuestras becas Beneficios Oferta académica Y más En la nueva versión De la Feria de Postulantes 2022 Desde el 11 Hasta el 14 de enero En su modalidad Presencial Y virtual Para más información Encuéntranos como Admisión Usage En todas nuestras redes sociales Te esperamos En Usage Universidad acreditada Por 7 años En todas sus áreas Hasta febrero de 2028 Además te quiero Oye Este jueves Hoy Más ratito En un rato más A partir de las 20.30 O sea Nosotros terminamos Ah Cambio de planes A partir de las 20.30 Apenas entreguemos El programa Ahora De razones editoriales Parte Junto a Santiago TV El programa Talento Planetario Ahí estamos En una imagen En la tele Proyecto que busca Entonces a la mejor Banda O solista Y que entrega Gracias a sus méritos Becas en la Usage Para los ganadores O ganadoras Recuerda Este jueves Desde las 20 horas En un rato más A través de Centuenta.1 Santiago TV O también de la Transistor 94.5 Radio Usage La radio De un mundo Que cambia Gracias a la música 20 horas Y conduce Nuestro Rodrigo Ulloa Talento Planetario Salud grande A Rodrigo Ulloa Toda chispesa De Rodrigo Ulloa Ya Vámonos con Paulina Budanovic Estamos acá En el estudio Que es la presidenta De la Fundación Horizonte Ciudadano También militante Del Partido Socialista Juan Enrique Pi Que fue presidente De la Fundación Iguales Y también es abogado De Derechos Humanos ¿Algún partido político Ustedes Juan Enrique? No Independiente Pero siempre En el mundo De la centroizquierda Es en mi domicilio político Oye ese mundo Ahí lo definimos Cabe harto Es un zoológico Porque tiene muchas especies Digamos Paulín Cantor Periodista también Fue ministra de Deportes Y es miembro De la Comisión Política De Evópolis Oye estaba leyendo acá Que a propósito De centroizquierda Por eso te lo digo Juan Enrique Esta tarde El presidente electo Se reunió Con la presidenta De la democracia cristiana Que hasta ahora Sigue siendo un partido De centroizquierda Imagino Porque tiene elecciones El 23 de enero A la vuelta de la esquina Tiene elecciones Estuvimos hablando Nosotros con Darío Calderón Que O sea No, no es Darío Calderón Bueno Con Calderón Diego Calderón Ahí está Diego Darío Calderón Con otro personaje Si eso Esa mezcla sigue Es como un corte Circuito Ahí sí que la cuestión Se enreda Si ponemos a Darío Calderón En la centroizquierda Ya con Diego Calderón Que fue presidente De la juventud En su momento Y ahora va a querer ir De candidato Entonces hay tres grandes Variantes Dentro de la ESE Para esta elección Del 23 Una variante Que dice que van a ser Oposición Incluso al gobierno Y otra variante Que dicen que no Y se juntó entonces Gabriel Boric Con Carmen Frey Que además de Además de ser La presidenta De ejercicio Es como un corpóreo La ESE Por lo que significa La millón Bueno Carmen Frey Se juntó entonces Estoy leyendo acá La cuenta de Twitter De la periodista Gladys Piero Señala que Carmen Junta una foto De esta reunión De entre Carmen Frey Y Gabriel Boric Y dice que Carmen Frey Entonces le regaló A Gabriel Boric El último libro De Frey Montalva También Unos chocolates Y un juguete Para Brownie Que es la mascota De Gabriel Dice Además Lo invitó Al aniversario Número 40 De la muerte De su padre Comillas No vamos a hacer oposición Vamos a colaborar En todo aquello Que nos une Dijo entonces Carmen Frey Respecto luego De esta visita Con el presidente Electo ¿Qué les parece Este gesto Con todo lo que Esto significa O qué simbolismo Le ven a estas alturas Ya que estamos hablando De una nueva época De la política A esta reunión Entre Carmen Frey Y Gabriel Boric Juan Enrique Juan Enrique Ya que tú Aprovechemos de definir Si es de la Si sigue siendo Centro izquierda O qué es lo que sería La centro izquierda Entonces Oye yo creo que es importante Esa definición De qué es lo que sería La centro izquierda Porque la elección De la democracia cristiana Bueno precisamente Hay una Hay una candidatura Bastante conservadora Que es la de Joana Pérez Y por otro lado Está la de Diego Calderón Bueno yo aquí Tengo que decirte Que Diego es muy amigo mío Así que en ese sentido No soy tampoco La persona más Más imparcial Pero creo que Creo que Se debaten Dos posiciones Radicalmente distintas Respecto del rol De la democracia cristiana Ante el gobierno De Gabriel Boric Y por lo tanto Lo que va a pasar En esa elección Es un momento importante Respecto de la De la visita de Carmen Frey Al presidente electo Yo me alegro la verdad Lo cierto es que El presidente electo En la cámara de diputados Sin la democracia cristiana Tiene menos de Menos de 70 Menos de 70 votos Más o menos de 155 Y sin la democracia cristiana En el senado Tiene 20 senadores De 50 Entonces yo creo que El rol que va a jugar La bancada De ese partido Es sumamente importante Y sobre todo En unas bancadas Que están muy diferenciadas Porque la bancada De la cámara de diputados Está un poquito más conservadora Con figuras como Giovanna Pérez Como Miguel Ángel Calixto Mientras que en el senado Está más progresista Con figuras como Yana Proboste Matías Walker Jimena Rincón Francisco Buenchumilla O sea, progresista Progresista No, yo creo que Bastante más progresista Sí, sin duda O sea, me refiero Yana Proboste Sí, te creo Y Buenchumilla también Pero Jimena Rincón Y Matías Walker Que era base senador Están ahí, ¿no? No, Matías Walker Ya Yo creo que Matías Walker Es una persona Muy progresista En el sentido Principalmente De los derechos fundamentales Y de las libertades civiles Por lo menos en ese sentido Que es el área En la que yo más trabajo Pero creo que por eso La construcción de mayorías Incluyendo la democracia cristiana Es un tremendo desafío Para el gobierno Gabriel Boric Sin ninguna duda Perfecto Oye, ¿y qué te parece a ti Esta reunión? ¿Cómo lo ves, Polín? Tú desde la oposición Que van a hacer ustedes A partir de marzo A ver, yo creo que Ahora también ha sido oposición A ver, repita la mortacidad Por favor, Paulina Que ahora también ha sido oposición Así que mantienen el rol Es una broma Oye, ¿qué más metió en el gobierno Y todos los costos Que significa para cualquiera Ser gobierno Y la Paulina lo conoce bien Porque es otra cosa Cuando uno está al otro lado De la vereda Y por lo tanto A ver, yo creo que esto Está bien Y creo que incluso El presidente electo Tiene que juntarse Con los presidentes De los partidos de Chile Vamos Creo que son conversaciones Que son importantes Que son necesarias Siempre estamos hablando Hoy día Cierto, ya hablan Hablan los medios De que estamos Este es el periodo De lunes miel Y que es verdad Porque es cuando Todo el pasto Se ve bonito La última encuesta Ahora de tú Influye Un 42% Asume que En el fondo Tiene altas expectativas Del gobierno Lo que también Le pone una camisa De fuerza Bien compleja De cómo vas A cumplir Que yo creo que es algo Muy parecido A lo que le pasó Al presidente Piñera Se generaron expectativas Muy altas Y cuando tú Empiezas a ver Que esas No se van cumpliendo Hoy día Por decirlo Un buen chileno La mecha Es mucho más corta De la ciudadanía Y no está dispuesta A esperar Porque quiere que Las cosas sucedan Se cansó Y yo creo Eso es lo más relevante Yo creo que los chilenos Se cansaron De la política Que se estaba haciendo En el Congreso Yo creo que Y va a ser difícil Pero yo creo Que hay que hacer el cambio Esta oposición Que tuvo el presidente Piñera Fue una oposición Muy dura Una oposición Muy ácida Pues vamos a hacer Todo un análisis Pero finalmente Lo fue Y yo creo que Hay que cambiar la tecla Entonces en ese sentido Esa palabra Que dice colaborar En lo que nos une Yo creo que finalmente Es lo que Chile necesita De lo contrario Si nos vamos Si vamos a seguir Con esta política Del garrote Del que está al otro lado No vamos a avanzar En nada Piensa tú Que igual al final Las fuerzas políticas Están bastante parejas Entonces creo Que ese cambio De actitud Es súper relevante Yo creo que está bien Lo que está haciendo La ADC Es lo que corresponde Y finalmente Independiente Donde estés Porque o tú estás En el gobierno Propiamente tal Y eres parte De la coalición gobernante O de lo contrario Tú puedes tener hoy día Y creo que Esa es la apertura Y el cambio Que hay que hacer Tienes distintas formas De ser oposición Y distintas formas De colaborar Para que las cosas sucedan Y con esto me callo Creo que El tema de Y con eso Aprobar La pensión garantizada Universal Es fundamental Así Independiente Que después se cambie Lo que se quiera cambiar Perfecto Pero esto le significa A más de 2 millones De chilenos Que ya a fines de marzo Le van a llegar 185 mil pesos más Muy bien Polina Déjame Sí que nos quedan Tres minutos Y que me gustaría Después te puedo dar La palabra al cierre Si quieres Para que redondes la idea Pero que pasa Que pasó una cosa Muy importante Y no se le ha dado Creo yo La prensa O por lo menos Que se merece Esto Que tiene que ver Mucho también Con los tiempos Que estamos viviendo Ya que estamos Con ese tema de fondo Y que es que La municipalidad De Ñoñoa Le revocó La calidad De hijo ilustre De la comuna Al cardenal Francisco Javier Errazuri Se lo revocó Luego de una votación Unánime Del consejo municipal Y esto Como lo señala La propia municipalidad De Ñoñoa De manera unánime Porque fue A petición De las víctimas De Fernando Caradima Y estas víctimas Entonces se lo pidieron Y de manera unánime Te repito Por una carta enviada Por Juan Carlos Cruz James Hamilton Y José Andrés Murillo Se le revocó Entonces Algo impensado Para nosotros Que nos criamos Con la todopoderosa Alicía católica Y mira lo que pasa Ahora con un Además con un cardenal En ejercicio Que una municipalidad Como la de Ñoñoa Le retire La calidad De hijo ilustre ¿Cómo lo leen Usted eso? Yo creo que Se condice Con lo que Es el Entender El dolor De las víctimas No revictimizarlas Y Como una Medida De reparación Finalmente Porque Creo que También ha ocurrido En otros municipios En el caso En el caso De Pinochet Por ejemplo En San Bernardo Creo que hace un mes O algo así También se le quitó La calidad De hijo ilustre Porque finalmente Esas calidades Que reconocen La bonomía No deben estar Entregadas A diestra y siniestra Sino que realmente A personas Que hayan hecho el bien Y no A violadores De derechos humanos Juan Enrique ¿Qué te parece a ti? También esto Me parece una muy buena noticia Me parece un mínimo Civilizatorio Evidentemente Que en cubridores De abusos sexuales Contra niños Niños adolescentes No pueden Tener ningún tipo De honor Ya sea en municipios Ni a nivel nacional Y me alegro también Hay que recordar Por cierto Que lo mismo ocurrió Con el cura O'Reilly Si no me equivoco Que le quitaron La nacionalidad Por gracia Me parece Lo mínimo De lo mínimo Así que me alegro Excelente decisión Mi felicitación Al municipio Perfecto Haciendo las 7.50 minutos Vamos a entregar Las palabras Al cierre Un minuto Para que digan Lo que quieran Algún tema Que quedó abierto Pendiente En fin Comenzamos con Polín Cantor Su minuto De palabras Al cierre Yo creo que Aprovechar Estos meses Digamos Lo que va Enero Y febrero Para que podamos Efectivamente Buscar estos puntos De acuerdo Yo creo que Es importante Dejar de lado Estas visiones Tan partidistas Enfocadas Solo Muchas veces En una sola En una sola Visión En lo que Cada uno De alguna manera Vive en su realidad Sino que es ver Cómo cada uno Se va ampliando Cómo vamos Escuchando Que es preocupada Con la encuesta Bicentenario Que habla Que los chilenos Ven muy Difícil La reconciliación Entonces Vemos que A pesar De todos estos Procesos Que hemos ido Teniendo Y que todos Dicen Bueno Esto es lo que Va a lograr Sanar Chile Lo que empieza A pasar Es que hemos Caído Justamente Por la elección De la que veníamos Con estos dos Extremos Hemos caído En mayor agresividad En mayor extremismo Y creo que Tenemos que hacer El esfuerzo El esfuerzo Por buscar Justamente Puntos de encuentro Y dejar de lado Muchas veces Esas cosas Que nos dejan De alguna manera Ciego Frente a otras Realidades Y todos Tener la apertura De escuchar No porque a veces Uno se sienta A la mesa Y dice Ah no Aquí yo no pienso Igual a este No estoy de acuerdo Se cierra Y yo creo Que eso es algo Que lo necesitamos Porque fue preocupante Las dos encuestas Que vimos hoy día Al final Nos dicen Escucha Que nos falta Todavía mucho Como sociedad Para poder llegar A un punto Donde nos sintamos Felices Contentos Y orgullosos De lo que estamos Construyendo Palabras al cierre De Polín De Polín Cantor Gracias Polín Por tus palabras Al cierre Sigamos con Con Paulina Paulina Budanovic Su minuto De palabras Al cierre Voy a decir dos cosas Uno Respecto a la encuesta Bicentenario Creo que vale la pena Revisarla De la Universidad Católica La Tuve la La posibilidad Hoy día De ser invitada A comentarla Y hay Lo que decía Polín Un 27% Solamente De los chilenos Cree que nos hemos Reconciliado Como país Hay un 77% De personas Que creen Que la igualdad Es el mayor problema Y que pasa Porque todos Tengamos lo mismo Entonces creo que Da Referencias Bien concretas De cuál es El país Al que Deberíamos En el que Deberíamos pensar Los medios de comunicación Los políticos Me parece una encuesta Bien hecha Digamos amplia Y todo Y que es bien interesante Analizar Y quiero terminar Con el tema Del colegio de abogados De la paridad De la elección Porque yo hace dos años Fui elegida consejera No por la norma de paridad Sino que porque gané mi lista Pero sí por norma de paridad Entró otro compañero De mi lista Sí Y ahora hubo elecciones Nuevamente Yo soy ex consejera Porque tuve que renunciar Para poder competir Por la senaturía de Santiago Y Me da mucha lástima Que una norma Que fue aprobada Que fue La tramitamos Que conseguimos la firma Hoy día Mandamos una carta al diario Y hemos estado trabajando Las mujeres Que dimos Y que yo Me subo a ese carro Pero que no fui De las artífices Primeras Pero que con mucha fuerza Luchamos por esa norma De paridad Que es transitoria Hoy día En la nueva elección Del colegio de abogados Se haya desconocido El nuevo presidente Del colegio de abogados Ramiro Mendoza No ha querido hablar ¿Y el ex contralor? Sí Quien resultó electo Florencio Bernal Por aplicación De una norma Donde De la lista De ellos Hay cuatro hombres Y dos mujeres Y para ellos Eso es paridad Yo creo que Es una burla Yo tengo mucho respeto Por Florencio Pero creo que se ha equivocado Perfecto Y se recurrió Al tribunal electoral regional Y creo que Ahí Espero Se corrija esto Pero más allá de eso Muy bien Es difícil llegar a acuerdos Cuando se borra Con el codo Lo que se escribió Con la mano No, y si lo hace El colegio de abogados Que queda para el resto Justamente Si no compren las leyes Que mismo se hace Muy bien Palabras al cierre De Paulina Duda Novi, gracias Paulina Juan Enrique Usted cierra el boliche Tiene un minuto Para sus palabras al cierre Muchas gracias Freddy Yo fiel a mi estilo Voy a usar mi palabra Así repara Los derechos humanos La próxima semana Se vota La reforma La sociedad conyugal En el Senado Un proyecto de ley Que está en segundo Trámite constitucional Y que ha sido Durante toda La democracia chilena El cuento de Pedrito Y el lobo Lo prometió Lo prometió Patricio Elwin Lo prometió Eduardo Frey Lo prometió Ricardo Lago Bachelet 1 Piñera 1 Bachelet 2 Piñera 2 Y ahora Por fin Pareciera que vamos a poder Aprobar el término De el machismo Institucional Que existe en la institución Matrimonial Respecto de la sociedad Conyugal Por lo tanto La próxima semana Todos y todas Muy atentos Y atentas Porque podemos avanzar En un matrimonio En un matrimonio igualitario Más igualitario De lo que ya lo tenemos Muy atentos A esa reforma Buenísimo Palabras a cierre De Juan Enrique Juan Enrique Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Acá en esta comunidad El pensamiento También Polín A usted también Por haber estado acá Paulina Por haber venido También hasta acá Muchas gracias Gracias a ustedes Tres Que estén muy bien Hasta la próxima Muchas gracias Hasta la próxima Chao Chao Y también Muchas gracias Por ser parte También como auditor O como telespectadora De este programa Que se llama Razones Editoriales En Radio USACH En Santiago TV Ahora luego ya Dejamos Para que a partir De las 20 horas O sea En 5 minutos más Don Rodrigo Yua Conduzca De este talento Planetario Un proyecto Que busca Las mejores bandas Solistas Y que entrega Becas de parte De la USACH Para las ganadoras O ganadores Nos vamos En el último tren Que sale a Londres Con Electric Light Orquestra Y hasta mañana Si Lennon quiere Chao No te preocupes Este no es el tradicional Video universitario La USACH Es mucho más que eso Y tienes que verlo Con tus propios ojos Es la única universidad Pública de excelencia Que tiene en un mismo campus Todas sus carreras Más de 22.000 realidades Confluyen en un mismo lugar Todos los días Una verdadera ciudad universitaria Que cuenta con la más alta tecnología Es mi segundo hogar Mi segundo hogar Esta es la USACH Esta semana En Edgar y Lupe Hola Gracias por invitarme ¿Tomemos los unos? Bueno Aquí nos vamos a complementar Tú vas a aportar Con tu historia Y yo voy a aportar Con los dibujos ¿Te parece? Hola Bienvenidos al Taller de Momo Y la actividad de hoy Es manchas con personalidad Conecté con Alicia Morel Fue a través del Radioteatro Infantil Sumérgete en los libros Con Edgar y Lupe Todos los fines de semana En el Kim Cantú Por Santiago TV Este mes en Miradas de Autor Presentamos el documental Juan José Arreola Actor del conocimiento Para adentrarnos en la vida Del escritor y actor Además de Contra el nodo